La nota introductoria es presentada por Bacredomatic. En un inusitado giro, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, a través de su presidente Jorge Fara, comenzó un ciclo de acercamientos con la clase política y otros sectores sociales para conocer sus planteamientos en torno a la realidad nacional y las expectativas de desarrollo nacional. El lunes anterior, el turno fue para el coordinador del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, quien, en medio de las expectativas, formuló un conjunto de 10 propuestas para responder a la crisis que, en diferentes ámbitos, afectan al país. El líder político de oposición denominó su discurso, la salida dejó y el fin de la dictadura no es negociable como visión para transformar Honduras. Entre algunos de los puntos expuestos por el expresidente de Honduras entre los años 2006-2009, resalta una consulta al pueblo de forma inmediata para que éste exprese su voluntad sobre cómo construir el pacto social que podría desembocar en una Asamblea Nacional Constituyente o una derivada. También cumplir con la reforma constitucional que se refiere a la creación e integración del circuito institucional político que conformarán el Consejo Nacional de Elecciones, Tribunal de Justicia Electoral y el Registro Nacional de las Personas. De la misma manera, destacan una serie de acciones que deben discutirse y aprobarse, como el fortalecimiento de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad, como ente encargado de investigar y judicializar crímenes de lesa humanidad y casos de corrupción cometidos hasta la fecha. Congruente con el empresariado y sectores académicos, gremiales, políticos, económicos y sociales, Zelaya Rosales subrayó en la necesidad de derogar de forma inmediata el nuevo Código Penal, la Ley de las Zonas Especiales de Desarrollo Cedes y las leyes de privatización del sector salud y educación. Además, reformular el presupuesto nacional para asignar mayores recursos en favor de las secretarías antes mencionadas, demandar la desmilitarización de la sociedad y suspender los fideicomisos que afectan derechos de la población y violentan principios verdaderos de libre competencia. Farah se mostró de acuerdo con las protestas sociales, siempre y cuando no sean violentas. Agregó que la invitación al exgobernante es porque representa una de las fuerzas políticas mayoritarias, además de conversar sobre la problemática de la corrupción en la vida nacional. Los temas que hemos abordado con el expresidente Zelaya es la lucha contra la corrupción, que consideramos es la raíz de todos los problemas de Honduras y acerca de las reformas electorales con las que Farah se mostró de acuerdo se construyan a través de consensos. Sin embargo, la presencia del liderazgo de libre como parte de la clase política en el evento, concitó que el fiscal de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Emilio Medina, presentara su renuncia al cargo en desacuerdo con la manera en que la presidencia de la Junta Directiva dirige la institución. Durante casi cuatro años, de la cual he sido parte, he mostrado apertura a los diferentes agremiados de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, así también a los diferentes actores de la sociedad civil y partidos políticos, expresó Farah, ante la decisión de su compañero de Junta Directiva. El presidente de la Gremial de Comerciantes e Industriales del Departamento de Cortés destacó que hemos hecho énfasis en lo que el país requiere para desarrollarse social y económicamente para ser competitivos para la inversión puntualizó. La nota introductoria fue presentada gracias a Bacredomatic. Llévate el vehículo de tus sueños, con cero comisión de desembolso y 10% de prima. En todos los actos de mi vida, pero especialmente en este camino tan arduo, tan difícil de la política, siempre he pedido iluminación a Dios para que me guíe en mis actos. Para nunca retroceder, para nunca dejarme a milanar por las circunstancias y los problemas, para siempre avanzar, he tenido la fe para lograr la victoria. En el centro de América un pueblo que despertó, porque marcó una senda e hizo una revolución. Ahora lo quieren callar, lo quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan su libertad. Una madrugada de gorilas y terror, secuestran al presidente y violan la constitución. Contra el golpe militar, resistencia popular, pues no podrán vencer al gran pueblo de Morazán. Honduras, el pueblo está contigo, Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste en la batalla, para que vuelva aquel que no te falla. Honduras, el pueblo está contigo, Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste en la batalla, para que vuelva José Manuel Zelaya. Los pueblos del mundo, todos a una sola voz, gritan ¡Viva Honduras! ¡Viva su revolución! Vamos todos a luchar, vamos juntos a pelear, para que Mercelaya vuelva ya. Honduras, el pueblo está contigo, Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste en la batalla, para que vuelva aquel que no te falla. Honduras, el pueblo está contigo, Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste en la batalla, para que vuelva José Manuel Zelaya. Honduras, el pueblo está contigo, Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste en la batalla, para que vuelva José Manuel Zelaya. Honduras, los pueblo está contigo, Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, بهaz un pueblo que no calla. Honduras, gueste en la batalla, para que fueran. Honduras, José Manuel Zelaya, un pueblo que no calla. Honduras, nadie alegría, South Georgia. Buenos días, Honduras y el mundo, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. Recuerden, también nos pueden sintonizar en Radiovisión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en La Paz, Comayagua, Siguatepeque, todo el corredor central, Lago de Yohua, 90.3. También nos pueden sintonizar en la 90.5 en Choluteca, en la 6, Batella y el litoral atlántico de Honduras en la 105.5. Esa canción que escucharon, el grupo que la hizo, la cantó, la escribió, se llama el Grupo Albalaya, es un grupo venezolano que luego del golpe de estado del 28 de junio del 2009 hizo esa canción luego de la salida abrupta de ese golpe militar al expresidente José Manuel Zelaya Rosales. El viernes pasado hicimos un programa, precisamente sobre el 28 de junio, y también transmitimos cómo en las principales ciudades de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades, tapaban los negocios, los protegían los víveres, trataban de evitar que creían que se iba a paralizar el país, que iban a haber protestas. Algunos empresarios me llamaban en la noche del jueves y me decían, vos que conoces al expresidente Zelaya, ¿qué va a pasar? Pues yo, la verdad, le dije a Edi Atala, le dije, oye, Medi, no va a pasar nada, conociendo yo al presidente Zelaya, no va a pasar nada. Y de verdad que Libre había anunciado una reunión a las 10 de la mañana donde murió Isis Obed y luego un concierto que lo hicieron en el parque central de Honduras. Todo pasó con tranquilidad, United canceló en los vuelos, American Airlines canceló en los vuelos Honduras, y con otro amigo también que ha dirigido el país, platicábamos en el EGML, había paralizado el país el viernes y no pasó nada. Pero, qué mejor que hablar con el expresidente Zelaya, bienvenido, es un gusto que esté acá. Igual, gracias Raúl. Antes de que me haga una evaluación después de los 10 años que le dieron golpe de Estado, yo voy a contar algo, primero se lo pregunté a él, le dije que lo iba a hacer. A las 10.30 de la noche del sábado, era sábado, porque la consulta era el domingo, 28 de junio, entonces el 27 era sábado. Yo estuve con el presidente Zelaya en una reunión con los embajadores, luego subimos al despacho presidencial, y cuando eran las 10.30 de la noche le dije yo, presidente, le digo, ya tengo confirmado que mañana van a haber golpe de Estado. Van a llegar a tres horas a las 5.30 de la mañana. No, Raúl, no les hagas caso, eso no va a pasar. No creo, me dijo el presidente Zelaya en ese momento, en el despacho presidencial estábamos solo los dos. Me acuerdo que mi hijo Raúl estaba bien pequeño y le pedí que se saliera un momento para hablar solo con el presidente. Le dije, pero yo lo tengo confirmado, de los militares, ya ni me habló como 10 veces ese día, convencelo. Entonces le dije, presidente, mire, hay otras casas para que se vaya a dormir, porque durante los últimos dos meses los militares lo han andado siguiendo. No duerma hoy en tres caminos porque se lo van a llevar. Mira, Raúl me dijo, no creo que sean tan torpes. Si dan un golpe de Estado a esta altura, en el 2009, el atraso para el país sería de más de 30 años. Cortarían el apoyo de los organismos internacionales, los países amigos. No creo que estén pensando en darme un golpe de Estado y sacarme del país. Y no, yo te agradezco, me dijo. Me dio la mano y me dijo, no te dejes agarrarme. Me dijo, y yo me voy para mi casa. Y si me llevan, te cuidás. Y así pasó a las 5.30, me habló Benor, el asistente del presidente Zelaya y conductor, y me dijo, Lick, ya se lo llevaron. Presidente, ¿qué pensó esa noche que le dije eso? Le dije, se lo van a llevar, me lo confirmaron los militares, lo confirmó la clase política, ya ni ahí me he estado hablando 10 veces. Y usted me dijo eso. ¿Qué pensó? Bueno, yo sé, en primer lugar, gracias por la invitación a los... a la conmemoración de los 10 años de ese crimen, de esa tragedia en contra del pueblo hondureño, es importante hacer análisis en un programa serio como el de la entrevista de Raúl Valladares. Así, realmente me ha unido una amistad por mucho tiempo con Raúl. Raúl, tal vez algunas personas no lo sepan, pero fue una de las personas más importantes en mi campaña política, la que gané, la que obtuvimos un gran triunfo con el Partido Liberal de Honduras y derrotamos, pues, a nuestro adversario histórico tradicional, el Partido Nacional. Así es que, si tengo... si tenemos todo otro libro que construir, que es la amistad con Raúl Valladares. Quisiera referirme entonces a la pregunta de Raúl. ¿Por qué no creía, su servidor, por qué no creía que la clase política, empresarial, la clase dominante del país fuera tan torpe de meter a este país en una tragedia, en un crimen tan terrible, pues, en la historia del país, como es la ruptura del orden democrático, la ruptura de la Constitución de la República, la ruptura del pacto social mantenido por el bipartidismo en los últimos 30 años, el pacto social tan importante para el desarrollo de un país, lo único que le garantiza o que no garantiza el respeto a nuestras libertades y a nuestros derechos inherentes, naturales, como seres humanos, el pacto social, la ruptura del pacto social, es un retroceso de décadas. Lo decía Cristina Kirchner. Los golpes de Estado son gobiernos, de facto, que hacen retroceder a las naciones. Entonces, ¿cómo iba a pensar que después de que esa misma clase dominante me apoyó para llegar a la presidencia de la República y para derrotar al Partido Nacional, después que participé, yo participé en ocho elecciones, Raúl, muchas que estuviste tú y estuviste tu padre, que era un gran liberal tu padre, que en paz descansa. Yo participé en ocho elecciones con el Partido Liberal y de ocho elecciones ganamos seis elecciones. Solo habíamos perdido con Callejas, que realmente fue un líder del Partido Nacional y no lo podemos ocultar. Y con Ricardo Maduro. Ricardo Maduro no llega porque fue un líder del Partido Nacional, porque era muy nuevo prácticamente en el argor popular. Llega por una coyuntura específica. Llega precisamente porque el profesor Rafael Pineda Ponce, que en paz descansa, después de, durante año y medio, decir que no lo inscribía porque era parameño, entonces fue, pidió la palabra en el Congreso y lo inscribió. Por eso ganó Ricardo Maduro. Y realmente Pineda Ponce, que es un dato histórico también, lo inscribió en el Congreso Nacional. Cuéntelo de la embajada. A Ricardo Maduro, porque el embajador, en aquel momento Frank Almaguer, en frente de tu servidor, en frente de Leonel Sevilla, en frente de Pasita Jepo, le pidió, prácticamente le exigió, un almuerzo en la embajada para que mire el pueblo hondureño cómo se maneja este país. Porque aquí, una cosa es la realidad que se percibe y otra cosa es el fondo, es la esencia, es la verdad. En esa ocasión Frank Almaguer, no me pierdo, estoy hablando de Ricardo Maduro Joyce y cómo ganó las elecciones. De ocho elecciones, nosotros perdimos dos nada más. Y esa de Ricardo Maduro fue cuando Frank Almaguer le dijo, presidente, porque era el presidente del Congreso Nacional, allá en Viera, presidente, tengo instrucciones precisas de Casa Blanca y del Departamento de Estado. Si usted no inscribe al candidato de la oposición, y así con esas palabras, no le dijo Ricardo Maduro, le dijo el candidato de la oposición, mi gobierno no reconocería aunque lo obtuviera su triunfo. Y si usted insistiera en hacer un gobierno en esas condiciones, los Estados Unidos se retiraría de Honduras. Mire, ahí está Leonel Sería, háblele ahí, al paraíso, ahí vive en el paraíso. Ahí está Pasita Jepan y tu servidor, invitados directamente por la embajada y por Pineda Ponce. El maestro, Rafael Pineda Ponce, pidió agua, me acuerdo, que dijo, deme un poco de agua y le sirvieron agua, tomó agua y dijo, embajador, el martes le inscribo a ese señor. Esa es la realidad de Honduras. Esa es la realidad. Aquí, la clase dominante son simplemente servidores servidores de los Estados Unidos. La clase política, esos son un poco más que servidores, son serviles de los Estados Unidos. Si ese día el profesor Pineda Ponce se va, en ese tiempo suele ir a Radioamérica y HRN, se va a Radioamérica o se va a HRN y dices, pueblo hondureño, yo soy el candidato del Partido Liberal de Honduras. Y presidente del Congreso. Y presidente del Congreso Nacional. El señor Frank Almaguer me ha pedido que inscriba a un extranjero que no nació en este territorio y sus padres son extranjeros también. Y lo único que tiene es un ramalazo de una abuela de él por el Yusanguinis están exigiendo que lo inscriban. Y la Constitución lo prohíbe. Yo no lo voy a inscribir porque soy patriota y no voy a cometer ese acto de traición a la Constitución de la República. Pineda Ponce hubiera sido el presidente. Entonces, hablemos claro. En ocho elecciones que participó tu servidor nosotros ganamos seis. Una de ellas la ganamos como dije con personalidades como Raúl Valladares con el Partido Liberal y para que usted lo sepa de la entrevista en esa elección que tu servidor ganó con el pueblo con el Partido Liberal tuve el apoyo de gran parte de la clase dominante que es altísimamente conservadora pero recibí el apoyo. recibí también en forma indirecta el apoyo de sectores de los Estados Unidos sectores pues puntuales de los Estados Unidos no en dinero no en un solo dólar pero sí en toda una estrategia de asesoría y apoyo y simplemente cuál es el proceso de ruptura el proceso de ruptura esa condición de vasallaje que ha tenido la clase dominante del pueblo hondureño y la clase política ante los dictados de Washington cuando yo llego a la presidencia de la república cómo iba a pensar que me iban a dar un golpe de estado porque estoy proponiendo un proceso es cierto revolucionario pero pacífico de la primera consulta en la historia de Honduras consulta legal consulta aprobada en consejo de ministros consulta que la estaban desarrollando los ministros en cada uno de los departamentos cancelando pagando los los delegados de las mesas electorales que hay que darles comida a los tres tiempos transporte toda la logística en cada una de las comunidades eran 14 mil si más no recuerdo urnas en todo el país un un proyecto que al estado le cuesta 500 millones de lempiras nosotros con el con los con la capacidad montada de todas las instituciones y los ministros estábamos gastando apenas 40 millones de lempiras en ese proyecto que al estado le cuesta 500 pero era una consulta popular y era no vinculante como iba a pensar yo que porque me me asocié con con Hugo Chávez Frías comandante eterno de la revolución bolivariana para traer petróleo concesional y ayudarle al pueblo hondureño a los transportistas a los productores a los consumidores a que tuvieran un petróleo el más barato de Centroamérica para que tuviéramos la energía eléctrica más barata de Centroamérica para que se pudiera producir con mayor ventaja como iba a pensar Raúl que tu servidor que tenía los mayores índices de crecimiento económico de la historia de Honduras los mayores niveles de reducción de la pobreza de la historia de Honduras que me ganaba los premios de transparencia que me renovaban todos los años el TPS que me renovaba la cuenta ese 6% el país no lo ha vuelto a alcanzar hasta hoy 2 de julio del 2019 el primer año crecimos a 6.7 el segundo año crecimos a 6.4 o sea el promedio de crecimiento son 6% pero los los niveles de crecimiento económico que nosotros el gobierno liberal del poder ciudadano alcanzó son históricos es lo más alto que se ha logrado en la historia de este país beneficiada la empresa privada los trabajadores los obreros los maestros los sindicatos el país en crecimiento como le digo histórico solo logrado por los tigres asiáticos además nos renovaban todos los años la cuenta del milenio totalmente diferente a esta dictadura que ya se ha montado el golpe de estado hasta la fecha les cancelan el TPS y además el presidente actual que usurpó el poder se calla en silencio no le reclama a Donald Trump porque se lo lleva esa es mi conclusión le cancela la cuenta del milenio y el presidente actual en silencio no le reclama a Donald Trump porque se lo lleva entonces o sea que para usted por eso el presidente Hernández no le dice nada a Trump porque se lo lleva me imagino que ya de tener tratos con la administración republicana en ese sentido pero yo le digo como iba a creer su servidor que tenía los mejores indicadores económicos sociales de estabilidad democrática del país con una propuesta revolucionaria y pacífica iban a responder con armas iban a responder con la barbarie con la estupidez de quebrar el orden democrático del país para que este país lo metieran a un pantano y lo hundieran como hemos estado en esta década hundido Honduras está hundido primer dañado en forma directa irreparable el partido liberal de Honduras fíjate bien mi partido el que ha amado toda mi vida el que me hizo presidente encabeza un golpe de estado militar se fue al suelo y las señales lo indican las elecciones del 2009 las elecciones del 2013 las elecciones del 2007 bueno hasta Salvador Narrala le gana pues al partido liberal al histórico partido de las milicias eternamente jóvenes que se renueva con el tiempo permanentemente un partido dialéctico un partido valioso como el partido liberal lo destruye porque dirigen un golpe de estado militar en contra del pueblo hondureño en contra de Meli en contra del pueblo hondureño entonces bajo toda racionalidad no podía creerlo no podía creerlo y tal vez usted me estaba dando información correcta pero aún hoy me resisto a pensar que sean tan torpes que tengan tanta maleficencia en el alma de romper un orden democrático en este país que de los nombres de los liberales porque yo no participé en ese golpe fueron unos cuantos malos liberales que no nos metan todos en el mismo saco totalmente de acuerdo yo soy más liberal que usted compañero y eso usted lo tiene que entender pero la cúpula del partido liberal consejo central ejecutivo del partido liberal toda la directiva del congreso nacional con la mayor parte de los diputados hay diputados que no participaron no solo conspiraron hicieron un complot asociado con los nacionalistas juan orlando levantó la mano ahí tengo el discurso de juan orlando ese día en el congreso nacional lo pronunció dijo estoy apoyando lo voy a decir con mis palabras la decisión que está tomando hoy el congreso nacional y el partido liberal de honduras de sacar fíjense bien esas ya son palabras mías pero que es lo que estaba apoyando sacar el presidente a balazos de su casa y expulsarlo expatriarlo para costa rica a la canciller patricia roda sacarla capturarla simplemente como una delincuente la canciller del país y expulsarla para méxico estoy apoyando dijo la falsificación de la renuncia del presidente aunque él está ahorita en cnn y en telesur en directo estaba tu servidor desde costa rica diciendo no he firmado renuncia es mentira que he renunciado y aquí estoy vivo y coleando en costa rica defendiendo los derechos del cual al final quien fue quien le falsificó la renuncia el que la leyó fue saavedra es la de saber es la de saber han acusado a marcia pero saavedra sabe quien la falsificó y aquí está el libro se lo traje para para regalárselo para donárselo y se lo voy a afirmar aquí este es primer y con saavedra y con saavedra a un lado alguna vez si claro yo no tengo enemigos raúl no tengo enemigos personales los nacionalistas me han declarado enemigo político por un complejo que tienen de inferioridad pues porque como le dije le ganamos siempre las elecciones el partido nacional ha sido un partido minoritario en la historia de honduras y solo se aprovechó de este golpe de estado hizo una alianza con el partido liberal han cogobernado el golpismo se unió los conservadores se unieron y han montado los últimos dos fraudes electorales que son una vergüenza para el país o sea Juan Orlando no es el presidente de honduras él perdió las elecciones dramáticamente pero los miembros del gobierno repiten constantemente en los medios y hasta en este programa que fue sucesión presidencial que no hubo tal golpe de estado sino una sucesión constitucional ilegal ilegal esa sucesión eso es lo que dicen los nacionalistas lo siguen repitiendo todos los días igual que dicen que el acuerdo de Cartagena es un acuerdo dice que aunque le sirvió a la OEA y a Honduras para regresar a los organismos internacionales aunque lo utilizaron con ese sentido y la resolución de la OEA así lo dice dicen que es un acuerdo entre dos hacendados yo había escuchado los dirigentes del partido nacional o sea el cinismo la desvergüenza el deshonor y la deshonra que tiene el partido nacional en este país si no pídale a Juan Orlando que salga a las calles sin guardaespaldas así como yo salía Raúl donde almorzaba yo no almorzaba yo sin hacerle publicidad a Pizza Hut no iba a almorzar yo a Pizza Hut todos los días que le gustaba y no iba a McDonnell a Burger King a comer y me sentaba en la mesa y la gente llegaba y me decía hola presidente y me daban la mano en ese tiempo no habían celulares que tomaran fotos en 2008 2007 2006 entonces la gente no tenía ahora esa costumbre llegaban y me daban la mano ahí ahí comía yo con ministro no andaba con esas cápsulas de carros blindados con ese complejo de superioridad que les inunda cuando asumen un puesto que es del pueblo que ese es un puesto de la nación hondureña no es de ustedes nacionalistas dejen de soñar con el poder el poder es del soberano y la voz del soberano y la voz de Dios ustedes están ahí por una coyuntura por un golpe de estado por fraudes electorales el partido mayoritario de honduras fue otrora el partido liberal de honduras ustedes tienen que aprender a respetar al partido liberal de honduras siempre le ganamos las elecciones en elecciones libres a raíz de ese de esa tragedia de ese crimen que comete la cúpula del partido liberal que no son las bases el partido liberal prácticamente se entierra solo y lo dicen las estadísticas 2009 2009 se fueron al suelo 2013 2017 bueno Dios creo que mi amigo Luis Celaya recibió la tunda más grande de la historia de la humanidad de Honduras es una derrota increíble y surge un partido nuevo un partido beligerante un partido de izquierda un partido socialista socialmente comprometido con el pueblo hondureño surge del golpe de estado un partido en la militancia del partido liberal hay un millón de liberales muchos dicen que por eso lo sacaron porque como usted se llevaba con Chávez con Cristina Kirchner con Correa con Evo con Ortega que fue parte porque usted llevaba al país hacia la izquierda totalmente que por eso grupos del país estuvieron de acuerdo con los acá de Honduras si estuvieron de acuerdo los conservadores y todavía están están asociados y están de acuerdo mira hay una frase de John Firas Kennedy ya habías nacido tú no en el 60 no disculpenme pero he leído de él a Kennedy lo asesinan en el 63 yo en ese momento tenía 11 12 años que la pronuncia precisamente creo en un discurso cuando está hablando sobre la paz y dice el presidente Kennedy dice detener las propuestas pacíficas y revolucionarias de cambio en una sociedad es darle abrirle las puertas a las propuestas violentas si estoy totalmente de acuerdo cuando los grupos conservadores porque la cúpula del partido liberal se había convertido en una cúpula más conservadora que los nacionalistas cuando esa cúpula se propone detener la entrada del petróleo de Venezuela que estaba favoreciendo al pueblo hondureño detener la suscripción de la alternativa bolivariana para las Américas ALBA un proceso un proceso de emancipación del pueblo hondureño que ha dependido siempre del norte y de la égida del dólar cuando esa cúpula conservadora se propone detener el aumento al salario mínimo el estatuto del docente de los trabajadores de la educación cuando se propone detener las reformas donde nosotros donábamos regalábamos la luz a los pobres de Honduras ahí están las estadísticas de la empresa nacional de energía eléctrica que era dirigida por una abogada del poder ciudadano cuando 700 mil familias 630 mil para ser exacto no pagaban luz eléctrica en Honduras porque son pobres y la comida no la tienen y había que dejarles el dinero de la luz para que compraran comida hay que tener sensibilidad para gobernar un país cuando se proponen detener la primera consulta de la historia de Honduras desde Morazán hasta la fecha una consulta pacífica altamente revolucionaria que daño les hacía que el pueblo se manifestara en unas urnas como salieron las hordas militares como bestias a decomisar la cuarta urna con rifles con pistolas a balazos a meter la gente a la cárcel simplemente por una conspiración que había cúpula del partido liberal cúpula de la corte suprema de justicia cúpula de la fiscalía general del estado apoyados por el partido nacional por su cúpula ya le dije Juan Orlando levantó la mano para el golpe de estado y planificada en el comando sur de los estados unidos todo indica eso y además financiada por todos los indicios que tenemos por las petroleras norteamericanas y europeas participaron religiosos la iglesia católica el propio cardenal cometió el pecado más grande de su vida apoyar un golpe de estado militar apoyado por pastores pastores como Evelio Reyes que se comprometió públicamente en el apoyo de la ruptura de la paz social en Honduras en contra de los pobres en contra de la revolución pacífica que nosotros emprendíamos con el partido liberal Raúl el partido liberal que pregona durante dos siglos desde la revolución francesa para acá que pregona principios liberales en su avance tenía que seguir y continuar caminando las sociedades no son estáticas Raúl las sociedades viven en permanente renovación el ser humano tiene que estarse adaptando en forma permanente mire a la tecnología que nos cambia las formas de pensar a las nuevas formas de organización del estado el que no acepta el cambio es un retrógrado el que no acepta los procesos dialécticos que se generan en la misma contradicción de la sociedad es un conservador ese quiere que las cosas permanezcan como están en eso se había convertido el partido liberal junto al partido nacional en conservadores que impedían el proceso de cambio del liberalismo el liberalismo debía de avanzar como yo lo planteé a un liberalismo pro socialista mire los partidos liberales de Europa casi todos han desaparecido se convirtieron en social democracia los partidos que conservadores del mundo entero prácticamente desaparecieron ahorita lo que hay es una restauración conservadora fascista que da golpes de estado que quitó a Dilma Rousseau que metió preso a Lula simplemente para que ganara Bolsonaro que usa todos los medios y los mecanismos para bloquear a los países y para crear estados de necesidad como los como lo que han generado en Honduras que hay miles y miles de personas emigrando de este país por el infierno en que han convertido el país entonces no es cierto que el partido liberal abrió las puertas para un cambio impidió el cambio o sea nos hizo retroceder con el golpe de estado no es cierto que tu servidor estaba pensando en otro partido jamás pregúntele a Patricia Rodas que era la presidenta del partido liberal todavía un mes antes de salir del partido liberal estábamos fortaleciendo todo el proceso del liberalismo hondureño Elvin Santos Ordóñez que si está en su casa ha de estar escuchándolo a usted porque es gran amigo suyo también y su vieje presidente claro y amigo y el bien amigo y tu me lo presentaste Elvin Santos Ordóñez iba a ganar las elecciones en el 2009 todavía una semana antes de que me sacaran estos bárbaros abalazos de mi casa y tengo que repetir esa frase aunque el padre Marroquín el otro día escribió un editorial que dice bla bla de Mel Zelaya el estribillo que me sacaron abalazos padre yo no tengo la culpa de que usted sea golpista pero esa es la verdad usted no quiere que yo diga que me sacaron abalazos un problema suyo de su ideología conservadora del tiempo de la Inquisición padre como no quiere que diga la verdad o es que a usted no le importa que saque un presidente democrático abalazos de su casa y lo expulsen del país es que a usted no le importa eso padre entonces Elvin Santos sabe que él iba a ganar las elecciones 57% tenía de popularidad Elvin imagínese que un candidato nunca llega a más de 40 Elvin tenía 57 y Pepe tenía 27 una semana antes cuando se da el golpe de estado y entrevistan a Elvin y dice yo estoy apoyando a Micheletti Elvin baja a 20 y Pepe sube a 50 esa es la historia de este país o sea los errores del golpe de estado y los errores de quienes lo apoyaron y el grupo de conservadores que impidió el cambio en Honduras cambio pacífico que hoy ha producido un cambio en retroceso violento eso es lo que dijo Kennedy mire hay mucha gente aquí en Honduras que asegura que usted no supera eso que le hayan dado golpe que lo hayan sacado que haya mancillado su honor que está lleno de odio y de rencor y que por ello no conviene que Libre llegue al poder del país ok que le dice esa gente bueno en primer lugar Libre es un partido que se genera del golpe de estado quiere que olvide los muertos los asesinados quiere que olvide el golpe de estado quiere que olvide la intervención militar el militarismo de este país el retroceso no se no abra abra los ojos un poco compatriota no mira que la gente esté en la calle reclamando todos los días usted cree que la gente que le habla libre le dice mira anda a reclamar es la gente que no puede pagar la luz que no puede pagar el agua el teléfono que no puede comer que no puede mandar sus hijos a la escuela que no hay medicina esa es la gente que está reclamando o es que usted es ciego los pueblos que no tienen memoria y que olvidan la historia están condenados a repetirla nosotros debemos de sacar todos los días ventajas de las crisis si hay una crisis salvaje que se dio en este país creo que el error sería olvidarla porque lo que hoy estamos viviendo son los productos o los subproductos de aquel crimen que se cometió el 28 de junio del 2009 que estamos en el mes de junio estamos en la década cumpliendo una década de persecución de muerte de fascismo del montaje de una dictadura en Honduras que todavía no hemos podido superar Honduras no ha superado la tragedia que significó el golpe de estado militar que hundió este país que lo expulsaron de todos los organismos internacionales que lo condenaron todos los países del mundo que se fue al pantano este país con el golpe de estado militar simplemente por detener un proceso de cambio revolucionario y pacífico hoy eso que usted me mencionaba yo lo yo lo relato en este es el primer escrito en 10 años hemos presentado denuncias demandas a la corte penal internacional a la comisión interamericana de derechos humanos la misma corte de justicia esta corte que se asoció para dar un golpe de estado con la fiscalía y el congreso nacional esa misma corte de justicia conoce perfectamente lo que pasó en el golpe de estado cuando ellos conspiraron conspiraron para un objetivo eminentemente político levantar un juicio en secretividad a mi nunca me demandaron a mi nunca me llevaron a un juicio nunca me me respetaron mi presunción de inocencia que lo manda la constitución de la república aquí está mire la constitución y el libro del golpe de estado esta aquí menciona todo eso que Raúl me estaba diciendo específicamente odio mire compañero yo no estoy enfermo las personas que odian son las que están enfermos y no duermen yo duermo pues poco por mi edad porque ya no duermo tantas horas no tampoco pero usted tiene años de no dormir yo vi una vez un reportaje y después yo no comprendía al presidente Zelaya algunas veces pero una noche pues ya me había acostumbrado yo me levantaba temprano antes de que el presidente Zelaya fuera a gobierno me levantaba a las 3.30 porque a las 4.30 empezaba a trabajar en HRN pero una vez vi un reportaje de Fidel Castro y entonces yo empecé a comparar a este me vio este reportaje Fidel Castro recibía gente a la una de la mañana o iba a visitarlo y el presidente Zelaya también usted duerme bien poco hace muchísimos muchísimos años no es de ahora pero no odio a nadie no guardo rencor eso es estar enfermo el odio es una enfermedad que usted la lleva no al que usted odia sino que lo afecta a usted que lo afecta a su salud yo tengo gracias a Dios gracias a la naturaleza gracias a mi madre a mi padre por el momento tengo buena salud no tengo fíjense que yo ya pasé los 60 años sobrados no tengo problemas de presión no tengo problemas de corazón no tengo problemas de azúcar no tengo problemas de diabetes no tengo problemas absolutamente de nada estoy cubierto con la sangre de Cristo pero el otro día y mis enemigos que estaba Doña Tenchita al par suyo ¿cuántos años tiene ella Doña Tenchita? 92 92 no le gusta a mi mamá que diga la edad pero mi mamá el otro día cuando andábamos en la campaña ahorita del 2000 el resumen usted dijo con Doña Tenchita al lado hay mail para rato 2017 andábamos en la campaña y le cuento esta esta anécdota que es muy muy pues elocuente de lo que es mi mamá andábamos en la campaña de la alianza de oposición contra la dictadura y que la alianza colocó un artista de candidato como es Salvador Narrala porque este es un artista y por eso se le puso que es un hombre popular por el deporte no porque fuera un político ni porque fuera un estadista sino porque es un hombre popular y obtuvimos un triunfo pues rotundo en todo el país llego a Lepaguare y me dice mi mamá hijo fíjate que te quiero decir algo estoy hablando que eso fue hace dos años ajá mamá fíjate que no sé pero mira ya cumplí 90 años pero yo nunca he sentido nada y ahorita me estoy sintiendo así como cansado como algo así como vieja a los 90 años imagínate entonces le digo mamá pero me estás hablando en serio le digo yo ya pasé los 60 no pero yo cuando tenía tu edad medio fue mi mejor edad fue la edad esplendorosa mía entonces hay hay gracias a Dios salud en este momento usted colocó una cuarta urna iba a hacer una consulta y muchos dicen que por eso lo sacaron aquí también hay que decir que don Arturo Corrales Álvarez el buen amigo Arturo Corrales yo escuché cuando él tuvo la idea de la cuarta urna aquí todos en el suelo todos en la cama entonces el presidente Zelaya estuvo de acuerdo 10 años después fue un error pretender consultarle al pueblo ahí tengo los anuncios pues si los quiere ver todavía consultarle al pueblo y querer colocar esa cuarta urna fue un error parar la cuarta urna porque hoy es más necesaria que nunca hoy debería de el pueblo hondureño está demandando consultas populares el pueblo hondureño está demandando participar en la estructura de poder del país en la constitución de la república en el artículo 2 de la constitución dice la soberanía o sea el poder corresponde al pueblo y del cual emanan sus poderes nos dice que el poder corresponde al gobierno el gobierno es un delegado es un mandadero del pueblo para que atienda al pueblo aquí es al revés entonces ¿cómo volver al poder natural del pueblo? a través de la de la consulta popular yo considero que en esta cuestión del golpe de estado del 2009 que nos ha afectado tanto hasta la fecha y que montó una dictadura en el país para sostener negocios concesiones beneficios específicamente para las transnacionales del petróleo etcétera etcétera ese zarpazo a la democracia no se dio en vano tenía un objetivo el objetivo no lo pudo cumplir ya tiene que reconocerlo ya Juan Orlando debe dejar de estar hablando del pasado 10 años de incapacidad del partido nacional asociado con las cúpulas liberales que han gobernado este país después del golpe es suficiente muestra de la incapacidad de ustedes de dirigir la nación no pueden ni levantar el crecimiento ni la producción nacional la pobreza aumentado los migrantes cada día salen en mayor cantidad para los Estados Unidos Estados Unidos los trata como lo peor les canceló el TPS les canceló la cuenta del milenio se llevó al hermano de Juan Orlando acusado y señalado por narcotráfico se llevó el hijo de Pepe Lobo acusado ese ya está condenado por por narcotráfico que no les ha hecho a Estados Unidos y ustedes siguen guardando silencio porque aquí también habría que usted tiene temor que a usted o a alguien de su familia lo acusen de narcotráfico o de vínculos con esta gente temor no tengo porque no tengo vínculos con narcotráfico yo ya fui suficientemente hombre público yo creo que yo soy la persona más investigada más perseguida de la historia de Honduras nunca ha habido una persona inclusive que resista todos los ataques que usted se puede imaginar de la historia pero yo le estoy hablando de un elemento que no podemos descuidar y hay que hablarle a los Estados Unidos hay que decirle las cosas a los Estados Unidos no hay que hacer como Juan Orlando que agacha la cabeza cada vez que viene el Comando Sur y les lustra las botas yo no soy la mebotas ni soy soba leva absolutamente de nadie ¿qué piensa las instrucciones del Comando Sur? ella no es una diplomática con todo respeto no es una embajadora es una encargada de negocio y es la jefe de Juan Orlando que es otro militar y lo único que hace es darle órdenes y ella recibe órdenes por eso este país está de rodillas por eso este país no puede levantar cabeza y una reflexión para los Estados Unidos miren miren señores norteamericanos ¿hoy tienen celebración del 4 va a ir? ¿lo invitaron? no yo no estoy asistiendo desde hace dos años a estas celebraciones porque Estados Unidos cada vez se radicaliza más en contra de Honduras vino a apoyar un fraude apoyaron el golpe de estado aunque al principio lo condenaron en un doble discurso después apoyaron el golpe de estado han permitido que se endeude este país y han formado una dictadura en Honduras una dictadura con grandes implicaciones en actos de asalto de corrupción y de narcotráfico y ellos lo saben entonces a Estados Unidos hay que hay que hablarle claro nosotros somos un país así tal vez tal vez como un municipio de Estados Unidos le van a quitar la visa después de esta entrevista bueno yo tengo visa de los Estados Unidos pero no ¿hace cuánto no a Estados Unidos? no tal vez hace como un año yo tengo familia en Estados Unidos y tengo ahora un hijo en Estados Unidos que está José Manuel que está tramitando papeles en los Estados Unidos que se casó con una hondureña nacida en Estados Unidos que es una norteamericana oiga es que como la gente dicen que ahí es doble discurso suyo que los hijos de Héctor en la americana y los de Zoe ahora José Manuel en Estados Unidos y que usted ataca a los gringos bueno es que una cosa es la vida personal una cosa es la vida personal Héctor tiene todo el derecho es un muchacho joven tiene capacidades empresario desde lo que desarrolla su vida y ahora está Héctor en política ahí anda acompañando a Jorge Calice en la lucha política la picho como le va a negar usted la picho a que participe en política a Xiomara Hortensia quien me acompañó en la campaña era mi presentador oficial en la campaña que ganamos con usted como le va a negar el derecho a Xiomara Hortensia de participar activamente y opinar cuando fue una mujer igual que Xiomara que salieron en frente de las bayonetas a defender al pueblo hondureño mujeres valiosas entonces bueno voy a denunciar aquí le voy a hablar de José Manuel solo voy a denunciar antes que me hable José Manuel que nos están interrumpiendo la señal de internet para que no vean al presidente Zelaya no hagan eso hombre entonces imagínese imagínese lo siguiente esto estábamos hablando del papel imagínese que están interrumpiendo la señal de internet para que no lo vean si pero no se preocupe ahí va a regresar la señal mire imagínese Raúl lo siguiente para los Estados Unidos y hay que aclarar eso por las preguntas que usted me hace yo no tengo problema con los Estados Unidos ni con su gobierno tengo problemas con las acciones de ellos y cuestiono las formas imperialistas en que actúan en estos países yo fui presidente y fui víctima además de esas presiones que ejercen los Estados Unidos los Estados Unidos los departamentos de inteligencia de Estados Unidos con Otto Rice con Robert Carmona con Roger Noriega estuvieron en la planificación y detrás del golpe de estado en Honduras claro Obama salió a condenarlo y después salió el senador de Min un senador conocido en Estados Unidos a decir he llegado a un arreglo con Obama y con la Hillary Clinton para que las elecciones en Honduras se hagan sin el presidente Zelaya o sea son golpistas que quiere que le diga yo ahora para Estados Unidos sería mejor Raúl se lo digo aquí en las cámaras para Estados Unidos sería mejor tener una democracia en Honduras por qué instalar una dictadura en Honduras por qué venir a avalar un fraude con las urnas rurales como lo hizo la coronel Heidi Fulton venir a avalar un fraude por qué echarse encima al pueblo hondureño por qué cancelarle el TPS al pueblo hondureño por qué impedir que los emigrantes mire se acuerda cuando se paró Heidi Fulton con David Matamoros que le puse ya estuvo si se acuerda que le dije ya estuvo claro que fue una orden anda apoyada David que se está cayendo el gobierno y hay que apoyar a Juan Orlando que es nuestro aliado nuestro socio no importa que tenga mil implicaciones en problemas eso lo arreglamos cuando salga así piensa lo griego cuando salga lo arreglamos entonces la opinión de este humilde servidor de ustedes que ha tenido todos los cargos que el pueblo hondureño no pueda honrar a un ciudadano es que Estados Unidos comete un grave error en apoyar una dictadura en Honduras precisamente el que niegue bueno como los nacionalistas que veo yo que vienen a este programa que dicen que aquí no hubo golpe dice que el presidente de Honduras en ese momento su servidor andaba con ropa de dormir en una pijamada que había organizado Hugo Chávez en Costa Rica que andaban los presidentes en pijama eso es lo que dicen los nacionalistas entonces bajo ese criterio Honduras está en la calle Honduras está reclamando Honduras está en sublevación ¿qué prefiere usted? ¿una democracia donde haya debate donde hayan propuestas donde se discutan las cosas así como en este programa suyo o un sistema autoritario militar dictatorial criminal con escuadrones de la muerte con crímenes con asaltos como Pandora como asaltos como el seguro social con golpes de estado con represión con gaseadas en todo el país ¿qué sociedad vivimos? usted el televidente que me está viendo a mí usted quiere vivir en una sociedad como esta convulsionada donde hay movilizaciones paros militares como salieron como locos el 28 de junio simplemente por un rumor y nosotros tenemos actos culturales tenemos conferencias internacionales la presentación de un libro teníamos conciertos de ustedes en las calles como locos con armas mientras nosotros como demócratas actuamos como gente civilizada no hay un solo acto de violencia que nos puedan calificar en nuestra vida ni siquiera verbal porque no practicamos la violencia y ha surgido la barbarie en Honduras de parte de ustedes la gente tiene derecho a la insurrección cuando se usurpa el poder del estado y el pueblo tiene que seguir en insurrección el pueblo tiene que seguir en movilizaciones hasta que en Honduras haya una democracia no una dictadura dos cosas para cerrarlo del golpe de estado que papel jugaron los organismos internacionales y los otros países amigos ya usted dijo que Estados Unidos pues tenía doble discurso dijo que no estaba bien pero en el fondo dijo que no vuelva a menos si ellos lo dicen la Hillary Clinton lo dice en su libro dice que ellos estaban haciendo todo lo posible para evitar el retorno del presidente de la época era chavista pero el presidente Juan Orlando le digo presidente aunque sea ilegal pero el presidente Juan Orlando Orlando lo acaba de decir aquí el problema es el chavismo o sea solo los incapaces presidente solo los incapaces le echan la culpa al pasado si usted asumió una gerencia la asumió ilegalmente con una reelección ilegal la asumió con un fraude y la sostiene con los militares y con la coronel Heidi Fulton si usted asumió eso hágase cargo usted de sus actos hombre deje de echarle la culpa a otro que eso no le luce eso más bien lo desprestigia más de lo que ya está no pero no me contestó los organismos internacionales y los otros países aliados no tienen garras los organismos internacionales mire lo que vino a hacer aquí nuestro amigo Igor Garafuli un diálogo con una pequeña parte de la sociedad un año perdieron o sea un diálogo oiga un diálogo es diálogo es dos es la oposición y los que están en el poder vino a hacer un diálogo con una parte de la sociedad entonces los organismos internacionales yo sé que Garafuli hizo un esfuerzo yo sé y es un hombre de buenas intenciones pero los organismos internacionales hacen el absurdo cuando se se oponen a un a buscarle una solución al país los organismos no tienen garras no tienen dientes cuando Estados Unidos el miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dice que va a haber una guerra invade de países los acusa de armas de destrucción masiva y después no encuentra nada ahorca al presidente de ese país promueve grupos clandestinos y subversudivos como se ha dicho de la Central de Inteligencia Americana planifican golpes de Estado como hoy ya se conoce el golpe de Allende de Salvador Allende donde fue asesinado Allende lo planificó la Central de Inteligencia Americana de los Estados Unidos se conoce la muerte de Letelier del canciller asesinado en Washington lo planificó la Central de Inteligencia Americana lo dicen todos los cables que se han publicado entonces cuando ellos hacen guerras en favor del capitalismo global de Wall Street para mantener su control sobre los recursos naturales del mundo y mantener su control geopolítico entonces si los organismos tienen garras pero cuando se trata de buscar la paz de buscar armonía de buscar realmente un cambio en la correlación de fuerzas de la sociedad entonces los organismos internacionales son altísimamente conservadores ¿qué le pidió a Estados Unidos al presidente Zelaya que usted no le dio y que los haya molestado? varias cosas primero acuerde que esto no está en este libro porque este libro es del golpe del 28 de junio a la firma del acuerdo de Cartagena este solo es una etapa de ese día hasta el acuerdo de Cartagena lo que Raúl me pide es desde que tomé la presidencia de la república ganada en elecciones libres limpias y honestas ganada desde la oposición hasta que tomé la presidencia de la república tomé el cargo de presidente ese es el espacio en que tuve los conflictos con bueno usted estuvo usted estuvo conmigo cuando yo fui donde George Bush bueno ahí estuvieron siete ministros pero es que usted sabe cuál era el tema de Bush pero usted no había tomado posesión y yo recuerdo que recibí un documento que luego le dije mira aquí le mandan bueno Estados Unidos quería nombrar el gabinete de gobierno ellos yo entiendo que lo han hecho siempre otros presidentes no los denuncian yo los denuncié Estados Unidos quería que le diera una visa diplomática de protección al terrorista que estalló un avión de cubana de aviación con 40 60 deportistas jóvenes posada carril un terrorista conocido en el mundo que ya murió que vivía en Miami me pidieron ese fue como me dijo Milton Jiménez canciller en ese momento me dijo esta es tu prueba de fuego presidente te la manda Charles Ford que le deje esta visa le digo pero ese es un terrorista si es un terrorista y es un asesino es un asesino y es un criminal que estalló un avión de cubana de aviación con 60 deportistas los asesinó y él quiere que le deje una visa de asilo diplomático le digo dígale que más fácil la doy a Bin Laden que a posada carriles me dijo bueno esto te va a costar caro bueno que me cueste caro así fue cuando firmé el ALBA John Dimitri de Negroponte que tu lo conoces jefe yo estuve ahí también usted hizo unas cosas jefe de Raúl impuso usted a Jorge Arturo Reina en la 1 si claro porque dijeron que y John Dimitri de Negroponte enfrente mío en Washington le dijo que no se podía que no se podía porque era comunista era comunista era comunista recuerda bien que Jorge Arturo es un comunista y piensa como comunista y no le voy a dar la visa al final ¿sabe qué le contestó usted? ¿se acuerda? no usted le dijo así no el mundo ha cambiado el mundo ha cambiado Jorge Arturo es buena gente el mundo ha cambiado y ustedes también deben de cambiar Jorge Arturo es un ex rector de la universidad al mismo tiempo la visa se la dio Bush porque tuve que hablar con el presidente Bush para que le diera una visa a Jorge Arturo solo en Manhattan no podía salir de Manhattan solo le dieron visa para Manhattan pero esta la tengo que contar me dice va a venir el embajador de Estados Unidos y llega el embajador de Estados Unidos y le dice mire embajador como vamos a tener una reunión varios presidentes una reunión con el presidente Bush allá en Washington el presidente lo vio varias veces yo me le voy a acercar al presidente Bush y aquel almaguer se le paraba el pelo me acuerdo porque era alto y era bien enojado con el presidente yo cada vez que miraba al embajador gringo decía vienen los problemas entonces le dijo díganle que le voy a meter en la solapa del saco un sobre el embajador lo quedó viendo con los ojos desorbitados no entendía lo que le estaba diciendo que le metió en ese sobre a Bush usted déjame o sea Chalefort embajador aquí me dijo no le puedo dar visa a un comunista entonces si dime con quien andas te diré quien era si yo andaba con un comunista entonces yo era comunista si andaba con Chávez era comunista si iba a visitar a Fidel era comunista no importa que su servidor fuera empresario fuera terrateniente de Olancho de familia feudalista pero no comunista porque los gringos decían que estaba que los comunistas vienen a ayudar a los pueblos y que eso es prohibido porque destruye el capitalismo fíjate bien entonces que que pasó Ford me dice que no le da visa hablo con Negroponte subsecretario de estado en ese momento y me dice que tampoco le da la visa para ir de embajador nuestro a Naciones Unidas hablo con el presidente Bush y le dio presidente Bush como es posible que usted que está hablando de tantas bondades para que terminó la guerra fría y x y x no me dé una visa para mi representante en las Naciones Unidas entonces él me mandó a decir y ordenó Bush en contra de toda la administración de los Estados Unidos que le dieran una visa para Manhattan y le dieron una visa para que estuviera solo en la isla de Manhattan en Nueva York o sea y Jorge Arturo ejerció su cargo en ese en ese momento pero usted me dice que que le pedí a Estados Unidos bueno Estados Unidos quería tratados militares tratados migratorios que después lo rompieron ahora en este gobierno lo rompieron tratados comerciales y Chávez que pedía absolutamente nada ¿sabe que pedía? solidaridad para los pueblos de Latinoamérica en un proceso de cambio revolucionario pacífico socialista que es lo que ellos impulsaban y se impulsaba en toda América Latina o sea solidaridad para los pueblos que luchan contra un modelo neoliberal capitalista explotador con el fin de que los pueblos tengan derecho a la educación a la salud al agua potable a un medio ambiente sano y que tengan dignidad para vivir en este mundo sobrevivir en este mundo entonces usted me dice porque la necesidad es la fuerza motora de la sociedad bien cerramos lo del 28 de junio 10 años del golpe de estado hace unos días escuché a don Roberto Micheletti que asumió el poder cuando le dieron el golpe de estado que él no tiene rencor hacia usted y que le daría la mano usted le daría la mano don Roberto tiene rencor hacia Micheletti con quien estuvieron juntos en muchas campañas es el único golpista recalcitrante fundamentalista y altísimamente conservador que no lo he encontrado y por eso no lo he saludado yo no tengo ningún problema con Micheletti Micheletti le hizo un mandado a los gringos le hizo un mandado a la oligarquía de este país y le hizo un mandado bien hecho porque si hay alguien para dar golpes de estado aquí busque a Romeo y busque a Micheletti eso se los digo porque o sea es cierto que destruyeron al partido liberal destruyeron al país entero pero el golpe lo dieron así con el libreto que le dieron que le dieron a Romeo como él lo menciona en su libro Romeo lo menciona en su libro todo el libreto que él estaba ejecutando esos fueron mandaderos de la oligarquía hondureña y además del pentágono el comando sur y los halcones de Washington vinieron a defenderlo aquí no vino Iliana Ross aquí vino el señor de Minta a defender el golpe de estado o sea yo no le estoy diciendo nada que no esté en los periódicos y que no sea público bien bueno pues vuelvo a pedir disculpas por la transmisión de Facebook porque la están bloqueando hay gente que la está reportando que están boicoteando la señal nunca pasa tuvo que venir Mel Zelaya y la están boicoteando el otro día dijo usted que nos están hackeando la transmisión me informan los técnicos las personas encargadas el golpismo vive usted vino a que me hackearan en el canal el golpismo vive la lucha sigue y sigue el otro día dijo le dijo a Kimberly usted que Romeo debe estar preso Romeo Vázquez aquí no hay derecho aquí no hay leyes Romeo fue absuelto por abuso de poder no por el golpe de estado fue absuelto por abuso de poder por esta corte no es esta la anterior golpista que lo lo acusó la fiscalía para absolverlo o sea lo mandaron a acusar para absolverlo entonces él tiene una carta de libertad en este sentido porque el golpe de estado fue una tragedia que la condenó el planeta entero y aquí el estado hondureño sigue manteniendo que no hubo golpe de estado que su servidor andaba de turista que la renuncia que me falsificaron nadie ha investigado en si el complot que se armó entre la corte bueno mire el mes de julio nosotros vamos a presentar un documento ya presentamos los primeros documentos porque este es un documento este libro es un documento se va a poner a disposición en las librerías todas las librerías de Honduras se va a poner a disposición este libro va a costar 150 lempiras eso es lo que va a costar para que todo el mundo tenga acceso a él y puedan escuchar la versión desde las víctimas la versión desde el pueblo porque la que escuchan aquí en la mayor parte de los medios con raras excepciones es la versión del golpismo del que asumió el poder y del que maneja arbitrariamente el poder del estado a través de una dictadura militar con apariencia civil que han instalado en Honduras altísimamente represiva que ha saqueado las instituciones del estado que ha elevado la deuda pública internacional a límites insospechados límites impagables usted sabe que una de las conveniencias de Honduras con Estados Unidos por el cual Juan Orlando es tan abyecto con los Estados Unidos es porque todos los años le aprueban bonos soberanos por el orden de 24 mil millones anuales yo se lo digo aquí frente a la televisión y a los economistas que me están escuchando el golpismo durante estos 10 años no se hubiera mantenido jamás si Estados Unidos no lo estuviera financiando con 24 mil millones anuales en promedio que son ya hoy 10 mil millones de dólares más la deuda que había que eran 3 mil son casi 14 mil millones de dólares hoy la deuda si no lo estuvieran endeudando el país hipotecando nuestros recursos naturales ignorando las nuevas generaciones a los jóvenes por 100 años más el golpismo se mantiene en base a deuda en base a crédito en base a préstamo ellos son ineficientes en la administración pública y además yo vengo de la cámara e industria de Cortés la cantidad de impuestos que le ha clavado esta dictadura a la empresa privada yo no puse un solo impuesto más bien bajé impuestos porque yo parto del principio que a mayor tributo menos recaudación y menos desarrollo un lempira en manos del Estado es un lempira altísimamente desperdiciado un lempira en manos del sector privado es un lempira productivo cuando nosotros aumentamos salarios cuando nosotros inyectamos subsidios a los combustibles a la energía eléctrica lo que estamos haciendo es creando una economía expansiva estos tienen una economía contraccionista que se las manda el Fondo Monetario Internacional con altísimos niveles de privatizaciones que en eso comete un delito la empresa privada apoyar privatizaciones de los servicios públicos los servicios públicos por eso se llaman públicos porque es para acceso aquí ya nadie tiene acceso a los servicios públicos por el altísimo costo que significan las privatizaciones privatizar por sí mismo no es malo Raúl porque la empresa privada es eficiente pero es cara la luz eléctrica los pobres deben de tener acceso a luz eléctrica yo donaba en la administración del gobierno liberal del poder ciudadano el mejor gobierno que ha existido en la historia de este país donaba a los pobres la energía eléctrica teníamos los combustibles más baratos los intereses bancarios al menor costo el país crecía como espuma en 10 años íbamos a alcanzar a Costa Rica según las estadísticas hoy esa situación que usted me menciona directamente tiene el país de rodillas tiene al país convulsionado todos los indicadores y yo se los puedo mencionar uno por uno todos los indicadores del estado hondureño están degradados los indicadores de la tragedia hondureña son los altísimos niveles de pobreza de migración de miseria altísima deuda externa crímenes asesinatos bueno el único indicador maquillado que tienen que es el de la baja de los homicidios es un indicador maquillado el de la baja de los homicidios dice que ya bajaron al nivel que teníamos en el 2009 en el 2009 eran 47 homicidios por cada 100 mil habitantes dice que ya lo bajaron que lo tuvieron casi en 90 después del golpe de estado narcotráfico dice el departamento de estado no lo digo su servidor que después del golpe de estado honduras se convirtió en un paraíso de la droga quien manejaba honduras después del golpe de estado los militares la policía y la élite golpista que maneja este país asociado con el bipartidismo se duplicó el narcotráfico yo recuerdo que ellos lo atacan a usted diciendo que aquí caían avionetas todos los días siguen cayendo pero es que hicieron toda una propaganda para dar el golpe de estado había que desprestigiar el gobierno liberal del poder ciudadano hicieron toda una propaganda Raúl pero eso no es lo importante no correcto yo le pregunto para que usted responda porque ellos han hecho esa campaña no es importante todo lo que ellos planificaron para dar el golpe de estado pero es parte de una conspiración lo importante hoy son las soluciones para el país bien permítame voy a leer esto hubo una pausa hoy tenemos un programa hay tiempo aquí está Merlin Andrade Choluteca saludo Raúl un placer darle seguimiento a su prestigioso programa y más aún teniendo con usted al mejor presidente en la historia de Honduras Raúl quienes dicen que Mel está lleno de odio y que el libre no debe llegar al poder seguramente son aquellos que le temen al futuro por lo que han hecho en el pasado pero libre no aspira al poder para obtener venganza sobre nadie pueden estar tranquilos buscamos objetivos más importantes que esos como atender los problemas que agobian este pueblo la confianza e inversión con seguridad jurídica y respeto armonioso de los recursos naturales y la soberanía hondureña dice Merlin Andrade desde Choluteca aquí está bien Zoe me dice te tienen bloqueado por todos lados hasta por la TV se acaba de ir la señal saludos a Zoe vi a Irene ya grande el otro día al par de su abuelo y de su abuela me saludas a Juan Carlos Zoe mi cariño siempre bien aquí está también Daniel dice buenos días líder buen programa de hoy buen programa el de hoy ocupo ese libro no hay duda Mel tuvo las agallas que ya no se ven en nuestros gobernantes eso es una realidad que nadie puede esconder Celeste me dice buenos días licenciado gusto en saludarle un saludo para mi presidente Manuel Zelaya Rosales cuando me tocó votar por primera vez lo hice por él viva Mel el mandatario al que le tiemblan los cachurecos tanto así que están dañando la transmisión en Facebook bien aquí está Mauricio Padilla también Raúl feliz día díale al presidente que opina de la deuda externa e interna de Honduras que haya propuestas y soluciones que es lo que ocupa el pueblo va de candidato sí o no entonces cuál es su lucha saludos excelente programa dice Mauricio Padilla el abogado Marlon Duarte bien aquí me dice Marlon preguntarle a Mel si lo recibió el presidente de los Estados Unidos y qué pasó con los demás Raúl Mel es admirable imagínate hubiera estudiado maestría es un personaje como dijo Osvaldo Ramos Soto es cierto usted estuvo mencionando el abogado Romo Soto antier político preguntarle si los procesos penales en Honduras inician con la presencia del imputado como le hicieron proceso penal en Honduras si nunca estuvo presente en el proceso y jamás le otorgó poder a nadie y le dieron sobreseguimiento definitivo aquí está Mario Noé Villafranca el doctor Villafranca felicidades Raúl saludos al presidente Zelaya el diputado está oye bien mira quien escribe aquí nuestro amigo Aristides Mejía Carranza ahora es liberal dice saludos de mi parte que buena entrevista me gusta como está hablando el presidente Mel Zelaya su corazón liberal todavía late sos gallo me dice a mi bueno es una buena entrevista sin duda saludos a Tito Mejía amigo de nosotros dos amigo verdad sí sí Tito es un amigo nuestro de muchos años igual que su mamá por fila él anda ahora como como saltando yo creo que anda buscando lo que deja lo que venga con el partido liderazgo sí lo que dice lo que dice la literatura del buen vivir buscando oportunidades aquí está bravo ya Gilberto Río así que aquí está don Gilberto Río el famoso grío buen día Raúl dígale presidente que si ahora seguimos eso sí me gusta del grío que él es de izquierda que si ahora seguimos es porque se ha convertido en un líder socialista democrático lo del liberalismo quedó en el pasado señor saludos dice el grío eso sí me gusta Gilberto Río que él sus posiciones son no las ocultas sí aquí está Rafael Virgilio Padilla un día teníamos un almuerzo con unos amigos en la casa de Víctor y apareció rescate PAC entra Menzelaya con rescate PAC Virgilio Padilla quien también te saluda Rafael Virgilio Padilla Ramfi saludos Francisco Argenial buen día Raúl pregúntenle a Mel si estaría en disposición de apoyar una posible candidatura de Yanni como candidato a la oposición sería un buen candidato Yanni para rescatar lo repito Yanni sería un buen candidato cuando él venga viene creo que en agosto del otro año para rescatar los sellos del partido liberal de quien realmente los podría competir con él pero Yanni y sí creo que los puede respetar Yanni es un liberal Jaime Rosenthal Oliva fue un liberal de toda su vida y además ha sido terriblemente golpeado Yanni y su familia por esa acusación un trámite que todos los bancos lo hacían todos los bancos le recibían dinero a los narcotraficantes los depositaban manejaban con él entonces Yanni está pagando eso y yo creo que en la venida de Yanni la gente tiene que entender que está regresando un líder líder del partido liberal de Honduras Manuel Sandoval saludos al presidente Zelaya aprovecho para preguntarle si libre volvería a ceder su candidatura a Salvador Narrala ¿A quiere que le conteste? Debería apuntar para que porque así vamos a la pausa es que mire Chilo Cruz saludos al presidente Zelaya Rosales soy líder de base del partido liberal pero reconozco su liderazgo y ahí anduvo Chilo con nosotros en la campaña Salude Chilo Aquí está Fedra Tibón me acuerdo saludos al presidente Zelaya seguimos firme dice Fedra siempre en la lucha Hola Lick solo quiero saludar al mejor líder de Honduras lo amo mucho mi presidente Zelaya se va a nojar Doña Romara Natalia Espinal aquí está también ya aquí está José Pavón felicitamos aquí está felicitamos al comandante por impulsar al joven Jorge Calix hoy si vamos al poder liberar les vamos a apoyar ya es tiempo de ganar lo que ha hecho es una muestra de ser un verdadero líder un verdadero guía del país al colocar un joven como Jorge Calix en el 28 de junio como precandidato él será el próximo presidente voy a este lado porque aquí estaba hasta Carolina Echeverría mandándole decir de que ella estaba en contra el golpe y es cierto a mí me consta a mí me habló llorando es cierto le agradezco a Don Mauricio Ramos que sé que él es el que me mandó el libro pero le voy a bajar otro aquí a Mel porque tengo derecho también a agarrar ya una señora que aprecio mucho doña Paquita me ha pedido que donde compre el libro pero que lo quiere con la firma de Mel entonces aquí le voy a tener que bajar el libro al presidente Zelaya Raúl me sacaste las lágrimas con la nota introductoria y el video del golpe un gran abrazo a un gran líder a un gran presidente gracias gracias a todos los que nos han saludado muchas gracias aquí está ya contestó la de Yanni me escribió Marcio Rivera del Porvenir de la Atlántida que te preguntara sobre la llegada de Yanni Benjamín Rosenthal pregúntele a Mel pregúnte a Mel si haremos la gran alianza con el Partido Liberal con el nazralismo y con el Pino y con los que estemos en contra de Jó y del Partido Nacional bueno tengo tantos mensajes Raúl soy libre pero se reúne soy de libre pero Mel se reúne con Jó y los cachurecos y nos da todo el con el dedo se reúne con Juan Orlando eso sí te la quiero preguntar yo no me reúno con Juan Orlando simple y llanamente porque de nada sirve reunirse con Juan Orlando es perder su tiempo Juan Orlando es una persona que dice una cosa y hace otra dice una cosa y sale a hacer una jugada de otro tipo yo lo tuve de experiencia durante los cuatro años anteriores nos ofreció reformas electorales no las cumplió tuvo gestos como en el Congreso Nacional al decirle a su bancada quiero que hoy mismo aprueben las reformas electorales aquí está el presidente Zelaya para cumplirle a libre de ahí me hablaron en ese mismo día me dijeron mire es que los liberales no quieren y nosotros no nos podemos pelear con los liberales porque tenemos un pacto de gobernabilidad o sea es la dictadura bipartidista pacto desde el golpe de estado que lo mantiene hasta la fecha con las cúpulas entre ellos entonces de nada sirve reunirse con Juan Orlando de nada sirve usted pregúntele a Salvador Narrales y Luis Zelaya pues no estuvieron un año ahí reunidos perdiendo su tiempo totalmente pregúntele a Igor Jorge Calix y fuimos a la casa de Mauricio Oliva creo que eso fue en el 2017 allá tal vez por el mes de junio julio del 2017 o sea que ya prácticamente hace dos años que no tenemos absolutamente ningún contacto ni con gente de él ni con gente de su gobierno si tenemos el reconocimiento para el Congreso Nacional porque el pueblo votó para que diputados de libre estén en el Congreso nosotros no demandamos anulación de la votación de los diputados del Congreso nosotros si reconocemos el Congreso en el Congreso ahorita hay un conflicto porque después de habernos ofrecido que se iba a cumplir la constitución el 15 de mayo ellos empezaron a violarla como es la costumbre del partido nacional a violar la constitución y entramos en un conflicto de insurrección legislativa nosotros tenemos el derecho de protestar ya vamos a hablar de eso antes de la pausa Carolina Echeverría buenos días Raúl aclaro yo era miembro del junta directiva del Congreso Nacional estuve en contra del golpe de Estado me llamó llorando Carolina miles de liberales fuimos parte de la resistencia liberal estuvimos estamos y estaremos siempre al lado del partido liberal aquí le escribe también don Ricardo Álvarez el designado presidencial saludos al presidente Mel cae bien Mel dice Ricardo es mejor alcalde es mejor alcalde Tito Afuro espérese saludos al presidente Mel cae bien Mel hay que trabajar en la unidad de Honduras todos tenemos que hacer nuestra parte ustedes por su lado y nosotros por el nuestro poniendo Honduras primero dice Ricardo Álvarez aquí está Juan Carlos el BIR también no sé Jesús Torres gracias a Ricardo gracias gracias por el saludo pero en cuestión de la alcaldía te gana papi a la orden eso no lo puedes ocultar sé una vez más sé una vez más se demuestra que el liberalismo está ahí lo que nos falta es el partido vamos por la necesidad de la unidad saludos a Mel dice el diputado Juan Carlos el BIR bueno Juan Carlos salude Juan Carlos el alcalde Alexander desde Ocotepec que está aquí también está diciendo Alexander Raúl si nos unimos dígale al presidente que nunca más si no nos unimos dígale al presidente que nunca más ganaremos y que los diputados no son la expresión del liberalismo oígame Juan Carlos déjenme un minuto para hablarle a los liberales déjenle no pero a la vuelta porque aquí Ricardo ya brincó y a usted le ganó Maduro y Flores que eran mejores presidentes Maduro y Flores probemos con los datos de la Comisión Interamericana Comisión para América Latina la CEPAL Comisión Económica probemos con los datos del BID probemos con los datos del Banco Mundial probemos con los datos del Fondo Monetario probemos con los datos de Europa a ver quién es el mejor gobierno Ricardo te reto a eso por lo menos tú estudiaste yo no estudié yo vengo de las pampas de Olancho comparar datos en crecimiento económico reducción de la pobreza transparencia ejecución de programas un solo impuesto no le puse al pueblo hondureño cuántos impuestos le ha puesto el golpillo desde que tomaron posesión hace 10 años a través de las fuerzas militares hasta la fecha la empresa privada está protestando contra ustedes fuertemente está protestando la empresa privada yo vengo de la cámara de industria de corteza y presentó una exposición el señor Barquero una exposición que todos los indicadores pero todos los indicadores de todas las instituciones del mundo dicen que Honduras es lo peor del mundo que está en el suelo y además dice Barquero con Jorge Fara algo que es importante pues decirlo mire presidente el problema no es que estemos en el suelo y que estemos en el peor país del mundo el problema es la tendencia mire la tendencia de los gobiernos de Juan Orlando vamos para el peor todavía hay que hacer algo presidente busquemos la unidad del pueblo para hacer algo esa es la posición de la empresa privada entonces no lo digo yo Ricardo con todo respeto es el pueblo es la empresa privada la misma iglesia que es altísimamente conservadora en este país está protestando frente al gobierno que ha hecho Juan Orlando Hernández si no digamos Ricardo Maduro usted me menciona Ricardo Maduro no lo menciona lo mencionó Ricardo mire Ricardo Maduro yo es nunca mencioné a Ricardo Maduro una sola vez creo en los cuatro en los tres años que me dejaron gobernar ustedes una sola vez mencioné a Ricardo Maduro porque el recurso de los incapaces que es el que usa Juan Orlando es echarle la culpa al pasado oigan después de diez años están echando la culpa al gerente anterior como no pudo él dijo yo fracasé una sola vez cuando presenté a los cien días presenté un informe en mi gobierno y dije Ricardo Maduro dijo que había condonado la deuda externa es mentira solo condonaron la mitad de la deuda me deja la deuda para negociar con el PIB y negociar con otros países la condonación la deuda externa su servidor logró la condonación de más de la mitad de la deuda que había avanzado Ricardo Maduro me deja deudas fiscales dijo que dejaba el déficit fiscal más pequeño de la historia y Rebeca lo superó en el primer año nosotros tenemos los déficits fiscales más pequeños de la historia en el gobierno liberal del poder ciudadano pero que paso no había pagado las carreteras no metió el presupuesto de pago de las medicinas no metió el de los contratos entonces claro cerró el 2005 con bombas fiscales ocultas para demostrar que había cerrado el gobierno además las deudas que dejó en la empresa nacional de energía eléctrica que ustedes la han quebrado Ricardo esa empresa en el tiempo que la abogada Moncada fue gerente teníamos superávit habíamos reducido las pérdidas ya a 19 puntos hoy está en 34 puntos hoy la empresa nacional de energía eléctrica en manos del partido nacional tiene la deuda más grande de la historia ese es un hueco fiscal un agujero fiscal que no lo pueden soslayar dice Ricardo que el crecimiento en Honduras en tu gestión es a consecuencia de la buena gestión de Maduro creo que volvés al pasado o sea si tú te haces cargo de algo asumí tu responsabilidad el partido nacional se hizo cargo del estado 10 años deben asumir su responsabilidad han fracasado y tienen fracasado al país y están hundiendo al pueblo hondureño como lo dice la cámara de comercio industria de cortez no lo está diciendo solamente la gente pobre que es la que más sufre lo están diciendo los empresarios este gobierno nos lleva al fracaso a todo entonces por qué ver hacia el pasado yo creo que en el pasado se aprende y se busca para recibir lecciones que solo con la ENE está de acuerdo contigo con la ENE estamos de acuerdo pero también debes de estar de acuerdo que Papi a la Orden te ha enseñado como se hacen pasos a desnivel como se hacen túneles como se hacen toda la estructura vial de la capital te ha enseñado Narri Azura esto no lo puede negar bien antes de la pausa leo dos más Lix pregúntele que opina de lo que dijo Michelle ya lo pregunté salúdenme al presidente dice René Rojas también aquí ya está Lorna Venegas también se levantó Lorna para ver saludos a Mel quien nunca debió irse del partido liberal creo que yo está desvelada Lorna porque se levantan las 11 del partido liberal yo no me fui simplemente me sacaron la balanza dice Lorna creo que debió formar su propia corriente siempre entre el partido liberal como tiempos de la Lipo y otra historia estaríamos contando los liberales aquí está el jefe de la bancada del partido liberal don Mario Segura el ingeniero Segura del paraíso buenos días Raúl saludos al presidente Mel una pausa y continuamos con el expresidente José Manuel Zelaya Rosales tenemos mucho de que hablar esta mañana y tenemos tiempo tengo varias citas hace unos días le entrevisté al presidente Juan Orlando Hernández y él mencionó varias cosas del expresidente Zelaya aquí tengo la lista la producción del programa sacamos todo lo que dijo el presidente sobre Mel Zelaya y libre espérese ya ahí la va a contestar volvemos en un momento sigan con Canal 11 sigan con Radiovisión Honduras hoy comparece el expresidente de la república José Manuel Zelaya Rosales también me va a contar si fue una estrategia eso de que la gente bueno no vino United no vino American Airlines suspendieron en sus pueblos a Tegucigalpa la suspendieron en las universidades escuelas bilingües escuelas privadas los locales fueron sellados para que que no hubiera destrucción se decía que iba a ser un día desastroso el viernes pasado 28 de junio lo decía Juan Orlando también decía bueno hubo un despliegue militar en el aeropuerto yo lo me recordé cuando no lo dejaron aterrizar al presidente Zelaya que venía Cristina Kirchner 5 de julio venía Cristina Kirchner ahí venían 5 presidentes en otro avión pero venían ¿sabe qué le dije yo? venía Nicolás Maduro también presidente de Venezuela gracias a Dios que nos traen paracaídas y nos estiran como yo lo conozco bien como también le dije a un amigo mutuo cuando esto del Mario y que un mal creado policía pero le faltó el respeto al expresidente le quiso pegar una pechada o le pegó una pechada entonces alguien me decía mire que no sé qué y entonces le digo no conozco al presidente Zelaya no tiene miedo a morir nunca eso sí yo en eso estoy claro y les dije ahí si le pegan un tiro a él él no está pensando en eso no le interesa así es José Manuel Zelaya a las personas hay que reconocerle las cosas buenas las cosas malas un hombre valiente también ¿cómo fue que le dijo al militar que entró al cuarto con pistola en mano? bueno ellos tenían yo en este libro menciono a algunos militares que los he reconocido después del golpe porque uno se quitó la máscara Osorio Canales se quitó la capucha también está Díaz Zelaya ahí entre los militares que asaltaron en mi casa el alto el ministro de defensa ahí está el actual ministro de defensa no sé si el ministro o viceministro bueno es el ministro estaba estaba es la primera vez que usted dice eso sí marquen meso por favor pero lo dice aquí no correcto pero yo aprovecho que no toda la gente va a leer el libro los he identificado con el tiempo los que estaban con capucha porque asaltaron mi casa con capucha no había requerimiento fiscal no me leyeron ningún documento simplemente decía este es una orden militar si no suelta el celular vamos a disparar este es una orden militar y apuntándome con su rifle semejantes cobardes apuntando un hombre desarmado en ropa de dormir este es una orden militar entonces yo le dije dispare si tiene orden de disparar dispare entonces no señor no le queremos hacer daño así le hacían los rifles así le hacían o sea si usted va a golpear un hombre matelo porque ese hombre va a volver en contra suya para que me dejan vivo específicamente Romeo Vázquez me ha dicho no nos íbamos a manchar la sangre con un presidente y si autorizábamos que fuera un grupo paramilitar el que lo asesinara entonces nos iban a echar la culpa a nosotros por eso Romeo Vázquez me ha dicho a mi por eso decidimos sacarlo a Costa Rica esa fue una decisión de las fuerzas armadas de Honduras claro cometieron un delito cometieron un delito del golpe de estado en capturar a un presidente sin juicio sin ninguna acusación sin ningún derecho a defenderse lo capturan y me extraditan me me expatrian del país entonces usted decía que ya habíamos terminado lo del golpe pero hablemos de las consecuencias de los efectos dramáticos de ese golpe de estado hasta el día de hoy no si hemos hablado pero bien Elena Álvarez hola buenos días vos y tus personajes que traes al canal aquí está Jesús Torres ya decía yo saludos a mi presidente ahí está Fidelito usa barba como el che Jesús Torres ya conseguió ya es revolucionario otros dos años para un ETV bien buenos días soy Rafael Valenzuela escribo de Choloma saludos al presidente Zelaya no comparto su admiración por Maduro de Venezuela por lo demás es un gran líder aquí Raúl me está diciendo que deje que Nelson ponga ¿qué me dice Raúl? deje que Nelson ponga los 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 voy a poner una pausa y continuamos con el expresidente José Manuel Zelaya Rosales máximo líder de libertad y refundación en todos los actos de mi vida pero especialmente en este camino tan arduo tan difícil de la política siempre he pedido iluminación a Dios para que me guíe en mis actos para nunca retroceder para nunca dejarme amilanar por las circunstancias y los problemas para siempre avanzar he tenido la fe para lograr la victoria en el centro de América un pueblo que despertó porque marcó una senda e hizo una revolución ahora lo quieren callar lo quieren sacrificar porque a fuerza de balas le quitan su libertad una madrugada de gorilas y terror secuestran al presidente y violan la constitución contra el golpe militar resistencia popular pues no podrán vencer al gran pueblo de Morazán Honduras el pueblo está contigo Honduras un pueblo que no calla Honduras resiste la batalla para que vuelva aquel que no te falla Honduras el pueblo está contigo Honduras un pueblo que no calla Honduras resiste la batalla para que vuelva José Manuel Zelaya Los pueblos del mundo todos a una sola voz gritan viva Honduras viva su revolución vamos todos a luchar vamos juntos a pelear para que Mercelaya para que Mercelaya vuelva ya Honduras el pueblo está contigo Honduras un pueblo que no calla Honduras resiste la batalla para que vuelva aquel que no te falla Honduras Honduras el pueblo está contigo Honduras el pueblo está contigo un pueblo que no calla Honduras resiste la batalla para que vuelva José Manuel Zelaya Honduras el pueblo está contigo Honduras un pueblo que no calla Honduras resiste la batalla para que vuelva José Manuel Zelaya bien continuamos Guillermo Verde de Estados Unidos está saludando al presidente Zelaya Raúl saludo Raúl y al mejor presidente que ha tenido Honduras atentamente Guillermo Verde que nos está viendo en los Estados Unidos no me pone donde está Guillermo pero un gusto saludarte la abogada Soraya Salabarrieta me dice buenos días Raúl donde se puede comprar el libro el expresidente Mario Urquía el liderazgo de Mel el abogado Mario Urquía de San Pedro Sula el liderazgo de Mel es indiscutible y con la más clara visión política para transformar Honduras y sacarla de la actual crisis saludos al presidente y a usted Raúl un abrazo igual al abogado Mario Urquía que se comunica con nosotros estimado amigo me está ignorando hoy me dice Elvia Argentina Valle quiero pedirle disculpas hay tanta gente que me está escribiendo usted es el único que pone el himno cada vez que lo escucho lloro que días más difíciles dice la exdiputada Elvia Argentina Valle también que la deuda ya anda arriba de 1600 millones de dólares Asdrúbal dice mi buen amigo Asdrúbal que que está es tan bueno con Jesús conmigo con Juan Carlos García que nos trae buenos medicamentos pregúntenle al presidente Celayac que si Raúl Bayare fue no eso no gracias bien saludos Asdrúbal siempre y bien agradecido Guillermo Verde está en Washington me dice Guillermo saludándonos bien vamos hace poco entrevisté al presidente Juan Orlando Hernández Salvarado primero dijo esto habló bastante cuando le pregunté que pensaba de las protestas que pensaba de la marcha de las antorchas y que pensaba del fuera el presidente Hernández contestó lo siguiente creo que usted debe recordarme cuando yo protestaba en las calles para escribir al entonces candidato Ricardo Maduro se acuerda pero me vio a mi en algún momento quebrando vidrios quemando carros atentando contra la vida de otros no todos tenemos el derecho a protestar y el Estado está en la obligación de garantizarle ese derecho a la gente a protestar pacíficamente mientras yo no atente contra su canal mientras la persona que protesta no le meta fuego a su carro aquí el vandalismo de los radicales no puede permitirse si queremos vivir en una sociedad civilizada todos tenemos que respetar el derecho del otro piensa eso bueno me da pena escuchar un gobernante con tan poco nivel de conocimiento del cargo que ostenta y se lo digo con todo con toda convicción mire Raúl el Estado no puede convertirse como Juan Orlando lo ha convertido en enemigo del pueblo el Estado debería de servir para disminuir resolver erradicar la pobreza y las profundas contradicciones de clase entre la clase poderosa que lo tiene todo en que el Estado le ha dado las leyes para protegerlos a los poderosos con todos sus bienes y los pobres y las grandes mayorías y las clases medias y el sector informal de la economía que no tiene nada el Estado debería de servir para eso no ponerse a favor de los ricos y de los poderosos imagínese usar los militares y la policía para defender los bienes materiales los vidrios del Hotel Mario y los derechos humanos presidente Hernández y los derechos naturales inherentes a los seres humanos el derecho a la libertad el derecho a la vida eso no le importa usted usted ocupa la policía ocupa el Estado para defender los bienes de los ricos de los poderosos y la gente que protesta no tiene derechos la gente tiene el derecho a la insurrección la gente misma se reservó usted que estudió que pasó por la universidad se reservó el derecho a la insurrección ¿sabe qué es insurrección? es sublevación violenta del pueblo frente a un Estado usurpador usted es un usurpador usted no puede reclamar ningún derecho de parte suya porque usted lo que está ejerciendo es un poder que lo asumió después de un golpe de Estado como engendro del golpe de Estado en un Estado aliado en contra de los intereses de las masas populares de Honduras que la tiene oprimida privatizó la energía eléctrica le elevó los impuestos a los combustibles le ha clavado impuestos a la empresa privada hasta por los ojos creó un Estado militar represivo concentró el poder en la casa presidencial ha hecho leyes como las leyes de Fusina que anda un juez imaginen el juez que tiene que ser imparcial anda con un militar un juez que tiene que ser lo más sagrado de una sociedad implicado el fiscal el juez y el militar juntos usted destruyó el Estado de Derecho usted destruyó la correlación de fuerzas del poder al asumir un poder dictatorial destruyó la democracia y está destruyendo el país la gente lo que quiere presidente Hernández usted que asumió el poder por la fuerza de un fraude apoyado por la coronel Heidi Fulton la gente lo que quiere es que usted renuncie salga de la presidencia de la república y montar un Estado democrático y nosotros estamos convencidos que mientras usted esté ahí no hay manera de formar un Estado democrático porque usted se opone a la democracia usted está planificando otro fraude por eso nos están negando las reformas electorales en el Congreso Nacional está planificando otro nuevo fraude no sé si es que seguro quiere continuar o dejar alguien de su tetía no lo va a poder hacer en este país suficiente una década de aplastamiento de las clases sociales de endeudamiento del país hasta límites insospechados de deuda suficiente con que haya privatizado carreteras puertos aeropuertos todo suficiente presidente Hernández para que entienda que este pueblo que está en las calles no es libre el que lo el que lo encita a ir a las calles no es al caeda ni es el chavismo ni es el narcotráfico como usted lo dijo esta gente está insatisfecha con su gobierno es porque no quiere que usted siga en la presidencia porque está aplastando al pueblo cambie reflexione tome una decisión patriótica diga tenemos que adelantar el proceso de elecciones inmediatamente tenemos que buscar una salida de un pacto social aquí se rompió el pacto social el 28 de junio del 2009 a partir de ese momento un grupo ha asumido el poder conservador golpista que se mantiene a través de fraudes a través de imposiciones a través de leyes represivas como es lo que ha hecho yo lo llamo a la reflexión usted no puede seguir gobernando este país atropellando a los derechos humanos y atropellando el derecho de la gente a la protesta pacífica como nosotros la dirigimos pacíficamente y una protesta a la cual tenemos todas las garantías constitucionales para ejercerla voy a combinar mensajes con esto el César Rosenthal desde fuera del país le envía un fuerte saludo Tony García Raúl tuvo el honor de trabajar durante la campaña de la alianza la profundidad y conocimiento de los temas y su memoria sobre los problemas del país y como lo enfrentó fue admirable verdaderas cátedras de teoría general y práctica del estado las que viví un privilegio Tony García que es cercano a Salvador Manrala también Milton Jiménez este es Milton pues mira la repetición bárbaro dice que fue a la vía a correr pero que ya está viendo saludos al ex canciller Milton Jiménez nuestro querido amigo el también ministro Tomás Vaquero saludos Raúl muy buena entrevista con el presidente Zelaya indudablemente un gran líder del pueblo hondureño y del partido liberal en Honduras en aquel momento y ahora como líder del partido de libertad y refundación su gestión de gobierno quedó grabado en el corazón de los más humildes de nuestra patria y en los senderos de nuestra historia estamos claros que si no hay unidad en la oposición será muy difícil derrotar a los adversarios tradicionales un fuerte abrazo éxitos para ti y para Mel gracias al buen amigo Tomás Vaquero el presidente Juan Orlando Hernández gracias algunos grupos radicales y políticos se aprestan a destruir la economía del país ha dicho el presidente Hernández y ahí prácticamente se refirió a que el distinguido señor que tengo aquí a mi derecha expresidente del país se apresta a destruir la economía porque son grupos radicales y políticos permítame quiero que lo vea para que después me reaccione ponelo ahí Nelson por favor que algunos radicales y algunos grupos políticos le apuestan a destruir la economía del país si es cierto está en los manuales del chavismo de Venezuela de donde se inspiran líderes radicales políticos aquí como algunos de Libre claro que ahí está está en el manual del chavismo donde se inspiran líderes políticos todo parece que es para Mel ¿verdad? ¿por qué se apresta a destruir la economía usted del país? bueno la economía está destruida según la empresa privada ayer fui a la cámara de comercio y invita aquí a Barquero y dígale a Barquero a ver si tiene el valor y el canal 11 le presta para hacerme la presentación que me hizo a mí compañero de 10 filminas donde dice canal 11 si lo tengo sentado usted aquí ¿a qué más no me voy a prestar? dígame tiene aquí el la propia como como dice la propia chula de los nacionalistas mire Barquero y Jorge Fara vengan a canal 11 y hagan la exposición de los 10 indicadores de gestión del fracaso del gobierno de Juan Orlando Hernández y de la economía del país la economía la destruyó usted presidente con su mal gobierno yo no sé si usted ha tenido alguna pulpería alguna vez pero yo creo usted lo que menos sabe de economía cuando se ha dejado guiar por los economistas del Fondo Monetario Internacional ha creado una economía en recesión le entregó a gran parte de las élites empresariales gran parte de la economía y destruyó destruyó el país ¿cuánto ha devaluado la moneda usted? yo le entregué en 1890 ¿a cómo está? ¿quién devalúa la moneda? ¿cuánto es su crecimiento económico si no es que es de los más bajos en relación al poder ciudadano en relación al partido liberal del poder ciudadano si la pobreza crece así y el crecimiento crece así entonces esta diferencia se ahonda presidente es una simple estadística dos rayitas mire si la pobreza va creciendo más que el propio crecimiento esto se va ahondando eso se llama miseria o es que ustedes conoce que la gente que se está viendo de aquí como dijo es que la está mandando Nicolás Maduro imagínese como usted se ha dejado aislar de la realidad por los sovalevas y serviles que lo rodean mire usted padece del síndrome del poder que el que esté en el poder llega un pastor no todos porque hay buenos pastores y le dice presidente tuve un sueño tuve una revelación la palabra de Dios me ha sido dada y revelada y yo vengo a ungirlo usted porque usted está aquí cumpliendo una misión del señor deje de creerles esas cosas presidente asuma su posición como hondureño y diga yo asumí el poder con un golpe de estado después asumí el poder con un fraude electoral yo no soy el presidente y tengo que retirarme no puedo seguirle mintiendo a toda la población hondureña no puedo seguirle mintiendo a la comunidad internacional ya saben los problemas que tengo busquemos una solución para el país hay una solución para el país primero su salida con usted nadie quiere dialogar acuérdese con usted nadie quiere buscar acuerdos porque usted no los cumple no los cumple especialmente en materia de la lucha del poder usted puede cumplirle acuerdos insignificantes a las personas pero estamos hablando de la lucha por el poder honduras quiere una democracia honduras quiere una consulta popular honduras quiere un diálogo nacional no de las cúpulas porque las cúpulas están gastadas quiere un diálogo en la base eso se llama asamblea nacional constituyente usted surgió usted es abogado usted surgió de una asamblea nacional constituyente que se hizo en los 80 esa constitución de la república esta mire que ustedes la han violado reviolado y contra violado que usted se religió ilegalmente cuando aquí dice que no se podía reelegir las fuerzas armadas que dicen que había que mantener la alternabilidad en el poder las manipuló las compró si fuera necesario decirlo para que se mantuvieran en silencio cuando usted se religió ilegalmente nosotros no podemos cambiar esta constitución sin una asamblea nacional constituyente no podemos cambiar esta constitución sin una consulta transparente que se ejecute a nivel nacional con todo el pueblo hondureño y usted la ha cambiado arbitrariamente yo le pido aquí en canal 11 que si quiere hacerle un beneficio al país renuncie presidente permítame aquí miembros del partido nacional y correcto y voy a leer esto facebook instagram whatsapp con errores de conexión a nivel mundial cientos de usuarios reportan este miércoles 3 de julio del 2019 problemas de conexión en las redes sociales de facebook whatsapp e instagram en escala mundial o sea que no son los nacionalistas como alguna gente estaba escribiendo esto ya es un problema mundial le pregunté al presidente hernández si los saqueos y las protestas las promueve libre como ellos han venido diciendo de que libre y cuando hay hijos saqueos a las tiendas quemas de establecimientos de comida rápida que se meten a robar hay unos que salen con los televisores que no sé cómo hacen pero cuando le pregunté esto al presidente hernández dijo lo siguiente su jefe de las fuerzas armadas y algunos colaboradores suyos aseguraron que los saqueos y las propuestas las promueve libre y mencionaron directamente al expresidente Manuel Zelaya Rosales antes le voy a preguntar usted cree que Mel está detrás de todo esto y otra cosa también casi tiene 10 años de gobernar el partido nacional cuando usted me habla de donde se viene ya van a cumplir 10 años de gobierno su partido las dos cosas bueno se acuerda antes de que gobernara nuestro partido quien gobernaba claro Micheletti los últimos 6 meses Mel 3 años y medio los que generaron todo un conflicto y mire las consecuencias pero que ocurre el que le apunta a la violencia como una forma de hacer política es más que evidente en el país usted lo ha pasado en su canal y estaba pensando yo ahorita y aquí Raúl me viene a preguntar si es cierto lo que dice el jefe de las fuerzas armadas o lo que digo yo no eso lo sabe todo el mundo si el mismo Mel lo ha planteado el mismo Mel dice que hay que agarrar las armas y armar los comandos de insurrección bueno que hay que agarrar las armas la insurrección la constitución de la república bueno aquí aquí hay háganle la pregunta a Osvaldo Ramos Soto que es un abogado en derecho constitucional que por cierto puede opinar como abogado porque si opina como nacionalista dice que aquí no hubo golpe de estado dice que aquí impera el régimen de la constitución que Juan Orlando tenía derecho a reelegirse pero consúltenlo como constitucionalista la sublevación es un derecho natural de la sociedad la sublevación y la sublevación no es pacífica yo he puesto un calificativo a la sublevación yo desde Costa Rica el día que me sacaron a balazo que me llevaron secuestrado en un avión yo dije pueblo hondureño lean el artículo 3 de la constitución cuando ustedes cedieron el derecho a la libertad a un estado para que el estado lo regule y ese estado toma las armas en contra del derecho del pueblo ustedes tienen derecho a la insurrección pacífica yo fui el que puse ese término ese término no está en la constitución abogado Ramos Soto está el término pacífico no es insurrección y la insurrección es una sublevación del pueblo para derrocar un gobierno que usurpó el poder ahora nosotros hemos formado junto al pueblo en resistencia contra el golpe un partido democrático hemos ganado dos veces las elecciones se las ha robado Juan Orlando Hernández un partido pacífico él infiltra las marchas él provoca a la gente para que se creen conflictos con la gente y con la policía y con los militares un partido revolucionario no conservador él es un conservador él sigue defendiendo los poderosos de este país que han acumulado riqueza que ya no les cabe y sin embargo desconoce que el 70% de la población tienen los mismos derechos que los poderosos tienen los mismos derechos a cuidar y a crear sus hijos a vivir en este mundo con dignidad sin embargo esos derechos no le importan con tal de defender las cosas materiales del país se olvida de los derechos sociales no ha querido privatizar la educación no ha querido privatizar la salud todavía eso son agendas pendientes porque las leyes de privatización que en el Congreso Libre se opuso en forma permanente en ellos cuando las apoyaron en una forma inconsecuente el gobierno y el bipartidismo las apoyó cuando destruyeron el seguro social y saquearon el seguro social eso no es un acto de violencia cuando me sacaron a mí a balazos y mataron a Isiovede en el aeropuerto cuando asesinaron a Wendy Avila con gases lacrimógenos cuando asesinaron a Pedro Magdiel cuando asesinaron más de 43 personas documentadas 22 asesinatos por el alto comisionado de las Naciones Unidas eso no es un acto de violencia y esos actos de violencia que nos hacen los escuadrones de la muerte los crímenes masivos que han hecho en este país los grandes asesinatos que han hecho en este país que el mismo cachiro los denunció allá en los Estados Unidos asociada a la policía los militares con los narcotraficantes en sus gobiernos han hecho esos asesinatos no son actos de violencia nosotros lo que hacemos es protestar frente a esos actos de violencia del Estado cuando el Estado oprime con impuestos cuando el Estado nos impone un modelo de explotación que privatiza todos los todos los los medios de producción del país está haciendo actos de violencia contra el pueblo entonces yo pienso que el presidente cuando yo le digo presidente porque ese es el cargo pero es un presidente ilegítimo cuando el dice que que libre es un partido violento creo que se está viendo en el espejo el partido violento es el partido nacional que da golpes de Estado solo en un minuto y anote ahí porque lo voy a hacer seguido por el tiempo le consulté cuál es la relación que tiene Mel Zelaya con las Maras ninguna el único marero que conozco es Juan Orlando escúchelo vaya Nelson ponete pilas porque vamos a ir rápido con esto cuando le consulté si Mel tiene relación con las Maras el único marero el único marero que conozco se llama Juan Orlando Hernández y los comandos de insurrección es la relación que tiene con las Maras para generar el conflicto en la calle Mel tiene relación con las Maras usted no ha visto lo que ha ocurrido en las marchas usted no ha visto lo que dice en los videos si no yo se los puedo mandar pero ahí está no yo paso las dos cosas como dicen como dicen los abogados a las pruebas me remito ya el mismo ha planteado el acto violento el acto de atacar la economía y cuando usted mira los manuales del chavismo usted encuentra una claridad meridiana en la estrategia seguida y lo otro es la desinformación también le pregunté quema de la embajada proviene de grupos radicales y de libres que dijo Juan Orlando Hernández ¿qué ocurre cuando se quema el edificio de la embajada? hubieron sectores que se lo atribuyeron la relación que hace el juez y los organismos investigadores y que acusan todo apunta a que va directamente a un grupo político y ellos mismos reivindican eso y otros toman el celular se hacen un selfie con una sonrisa más reveladora no puede ser de satisfacción por lo que está atras ocurriendo ¿y a qué grupo político pertenece? Libre quiere no le pregunto ¿a qué grupo político pertenece? Libre quiere Libre quiere desestabilizar yo se lo voy a contestar ellos mismos han dicho que pertenecen a Libre si usted mira las redes sociales si usted mira las redes sociales de todas estas personas hay un común denominador políticos que se radicalizaron políticos que creen que haciéndole daño al pueblo hondureño van a tener éxito y políticos que tienen una conexión con Libre y con los grupos que ya se convirtieron en grupos anárquicos bien ya va a contestar el presidente Zelaya a todo esto Mel Zelaya le pide a Jo que se vaya ¿por qué le pide que se vaya? ¿cuál es la reacción del presidente cuando Mel dice y hoy lo ha vuelto a decir el presidente Zelaya al presidente Juan Orlando que se vaya del poder esto dice el presidente Juan Orlando Mel ha pedido que usted se vaya de la presidencia al igual que Salvador Narrala y otros y otras personas de la oposición el mismo Luis Zelaya que es presidente del Partido Liberal de Honduras ¿qué piensa usted de eso? mire este es un patrón de conducta recurrente que no viene de ahora viene desde antes de las elecciones del 2013 y le voy a hacer esa historia para que usted recuerde usted recuerda que en el 2013 competimos con Doña Aceomar que representaba Libre Salvador Narrala que representaba el PAC su servidor y el Partido Liberal y que ocurrió ahí desde antes de las elecciones empezaron a decir va a haber fraude y había algo en lo que ustedes los periodistas los hacían caer y si gana usted le decían no va a haber fraude no decían y llegó un momento en que después de las elecciones del 2013 que ganamos nosotros se le preguntó en un mismo foro a Doña Aceomar y a Salvador Narrala y ustedes dicen que perdieron por fraude si dijeron los dos pero entonces ¿quién ganó? si no hubiera habido fraude y cada uno de ellos dijeron si gané yo dicen ¿cómo es eso? después en las elecciones del 2017 dos años antes Raúl ahí está un documento que usted lo pasó por Canal 11 y que los muchachos deben de tenerlo en archivo documento que firmó Luis Zelaya Manuel Zelaya Salvador Narrala diciendo que no iban a reconocer las elecciones solamente si ellos ganaban y después participaron en procesos de elecciones internas ellos fueron al tribunal se inscribieron decidieron competir conmigo pero ya habían anticipado que no iban a reconocer yo escuchaba y después perdón hay un elemento interesante cuando se da el reconteo de las urnas cuando se abren ustedes los medios estuvieron todos ahí los nacionales y los internacionales y se fue revisando públicamente el conteo uno a uno de las papeletas con y finalmente está dispuesto a dialogar con Mel Zelaya Juan Orlando Hernández que dice Juan Orlando presidente del país en algún momento existe la posibilidad que usted se siente con la oposición a dialogar por el bien de Honduras por el país porque uno cuando ve eso se preocupa y yo me pongo a pensar cuando fuera del país ven estas cosas quien va a querer venir a invertir en Honduras Raúl siempre hemos tenido la vocación de conversar con todo el mundo mire este fin de semana fui a una comunidad que se llama el Chahuite en Maraita y fui a supervisar la carretera que estaban construyendo después me dijeron presidente dicen unos productores que si los puede recibir aquí hay un centro comunal si les digo yo en 10 minutos paso mientras eso me fui a ver a unos policías en una posta y me fui después a reunir con los productores bueno que está dispuesto a dialogar fue lo último su resumen bueno como nos han dado unos minutos más aquí verdad si nos quedan 5 no a Juan Orlando le dieron 15 no más le dio usted ya me hubo los 2 minutos no es que tengo un programa pagado hora y media tenemos mire dos horas mire quien tiene la razón hay una forma de ilucidar si alguien dice una cosa y el otro dice otra en un país civilizado establece un sistema de justicia independiente de los políticos y de los ricos que dan la razón entonces alguien puede demandar y puede en ese momento pues encontrarse la verdad y la razón en Honduras no hay donde acudir ahí tienen preso a David Romero Ernest simplemente porque habló en una radio en contra de una señora y en vez de buscar pedir una disculpa 10 años a la cárcel usted cree que hay aquí justicia ahí tienen preso a Edwin y a Raúl porque dice que quebraron unos vidrios de del hotel Mario los tiene preso Juan Orlando y los que dieron el golpe de estado y los que asesinaron y los que planificaron los peces gordos que planificaron el seguro social no me digan que Mario Celaya lo planificó sol sacar 7 mil millones de las reservas de los viejitos de los ancianos de las madres del seguro y los que planificaron Pandora para financiar campañas políticas ¿dónde están los presos? de los que matan de los que asesinan de los que han matado jóvenes y han asesinado ¿dónde están los prisioneros? entonces la gente tiene que ir deduciendo ¿dónde está el violento? el violento en Honduras lamentablemente es el estado el estado dirigido por un grupo de golpistas que asumieron el poder ilegítimamente y se mantienen con las armas ilegítimas y tienen que salir segunda aclaración desde el punto de vista científico una sociedad tiene que avanzar una sociedad no se puede estactar desde el punto de vista dialéctico la acción y la negación son necesarias para ir avanzando en un proceso de cambio en la sociedad yo creo que Honduras retrocedió a los 80 igual como lo ha hecho el señor Donald Trump cuando nombró a Helio Ebram para resolver el problema de Venezuela y el problema de Nicaragua que según ellos son problemas porque hay un pueblo demandando derechos sociales y hay una revolución bolivariana y una revolución sandinista volvieron a la década de los 80 Juan Orlando está en la década de los 80 cuando se rodea de sicarios cuando se rodea de grupos armados militares para supuestamente poner orden en el país y lo que hace es crear grupos de exterminio en el país entonces desde luego quien es el juez lo decía yo si el poder judicial no sirve para juez si la fiscalía solo acusa junto a la machi los que designan en el consejo de seguridad y defensa como lo ha denunciado Pepe Lobo ahí se ponen de acuerdo y dicen hay que seguir a este y a este y a este hay que protegerlo entonces a quien recurrimos presidente Hernández presidente de facto presidente ilegal presidente usurpador del poder a quien recurrimos bueno yo lo reto recurramos al pueblo a ver quien tiene la razón a quien va a recurrir usted a la iglesia a quien va a recurrir para que diga si el sofismo que usted está usando de estar argumentando sobre argumentos y poner diferentes medios a que repitan sus mentiras si ese esa forma sofista así se le llama así le llamó de época de Sócrates el sofismo es aquel que usa argumentos y argumentos y nunca busca la verdad nunca busca la esencia de la razón usted es un sofista porque simplemente argumenta mentiras y falsedades y además es mitómano porque miente y se cree las mentiras yo considero yo ya estuve en ese puesto de la presidencia de la república todo el que llega llega a decirle que usted es lo mejor que usted está ungido por Dios que usted es el mejor presidente de la historia todo el que llega porque llegan a pedirle baje a la gente así como yo bajaba en mi moto yo me iba ahí a los toneles a comer pastelitos de chucho me iba a comer pupusas y baleadas y platicaba con la gente como un presidente como un ciudadano normal baje usted vuelva a la realidad nos vamos presidente Hernández que el estado violento el estado que usurpó el poder el estado que asesina el estado que tiene oprimido al pueblo el estado que aplasta al pueblo tiene que renovarse a través de un sistema democrático un sistema socialista Honduras no puede seguir viviendo bajo la represión bajo el conflicto y si usted no me cree no quiere constituyente no quiere un diálogo en la base con el pueblo que es una asamblea constituyente no quiere dar independencia al poder judicial no quiere darle facultades al congreso para que busque soluciones en un diálogo que ahí si se puede establecer un diálogo en el congreso para el país entonces vayamos a los indicadores la gente está emigrando de este país está emigrando porque me le dice y el chavismo le dice oígame no haga el ridículo presidente que usted cada vez que habla en esos medios creo que baja 10 puntos por tanta mentira que dice no está la gente en las calles ahorita convulsionada el sector de plataforma de educación y salud porque usted quería privatizar la educación y salud no hay huelgas de transportistas huelgas de médicos huelgas de maestros y eso es que usted no entiende lo que está pasando cree que es el chavismo el que está dirigiendo la insatisfacción cuando es el costo de la energía el costo de la comida la devaluación de la moneda la terrible presión que hay del estado frente a los derechos del pueblo que están negándose con esto termino Raúl hay una salida para Honduras estimado compatriota Raúl y Canal 11 hay una salida la salida para Honduras es que se le devuelva la soberanía al pueblo del cual emanan los poderes esa es la consulta popular de la cuarta urna que ustedes pararon en 2009 que se niegan a hacer hay una consulta popular pendiente hagámosla este año consultémosle al pueblo si usted debe seguir en la presidencia o no o no es el pueblo el que manda o es usted con su argumentación sofista el que puede imponernos una verdad aquí en Honduras consulte al pueblo porque tiene miedo la consulta popular porque no nos vamos a consultar si usted ganó las elecciones legítimamente o la ganó con fraude porque le tiene miedo a la población porque se quiere quedar dos años más en la presidencia sabiendo que el pueblo no quiere y la misma empresa privada le está diciendo que se vaya la misma iglesia le está diciendo que se vaya la misma iglesia dice basta ya de tanto atropello contra el pueblo hondureño salga de la presidencia para que el pueblo vuelva a retomar la paz y el camino del desarrollo que se perdió desde el 2009 con el fatídico golpe de estado que usted apoyó le voy a dedicar un libro a Raúl Valladares y y le voy a mandar para abrir la toma Nelson y le voy a mandar uno contigo si vas a ver a Yanni para que se lo lleves a Nueva York y decirle que se prepare para rescatar los sellos del partido liberal de Honduras cuando venga libre es un partido fuerte organizado está en las calles vamos a estar en las calles no hay que parar las movilizaciones la única forma en que sale esta dictadura es que nosotros estemos movilizados permanentemente y todo el que convoque movilizaciones hay que atenderla si convoca la plataforma hay que estar si convoca cualquier sector hay que apoyarlo porque este régimen es autoritario es militar es dictador y es opresivo y tenemos que buscar salidas para este país las salidas son pacíficas voy a dedicar este libro aquí para terminar el programa a mi amigo a mi compañero de lucha el que me ayudó a ganar la presidencia de la república con el partido liberal de Honduras y ahora me va a ayudar a que salga la dictadura y que suba al poder un gobierno de corte social como lo encabeza hoy el partido libertad y refundación yo no voy a ser candidato pero si hay suficientes jóvenes suficientes líderes ahí está Jorge Cali está Will Will Méndez está Xiomara están muchos dirigentes que pueden ser perfectamente candidatos de libre y vamos a ganar las elecciones y vamos a asumir un poder pacífico para que Honduras vuelva al concierto de las naciones del mundo como lo merece con derechos humanos y con respeto bien el presidente Zelaya gracias por esta dedicatoria al libro también le voy a enviar uno al abogado Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo el libro se titula el golpe 28 de junio la conspiración transnacional que culminó con el rompimiento del orden constitucional y midorrocamiento es el mayor acto de corrupción asociación ilícita y criminalidad organizada ejecutada por políticos militares diplomáticos empresarios religiosos y órganos de inteligencia con la finalidad de asegurar sus negocios concesiones y el capital de las corporaciones privadas interrumpieron el proceso de integración latinoamericana destruyeron la consulta popular de la cuarta burna y tendieron dispositivos para su protección e impunidad instauraron con el respaldo de Estados Unidos una dictadura que secuestró el estado y su territorio y no le importó no les importó sacrificar perseguir y asesinar a miles de personas y familias en todo el país es parte de lo que dice el libro en la contraportada gracias al presidente Zelaya por este este libro gracias también al secretario del partido al empresario Ramos que gentilmente nos tuve que hablarle para que se acordara si no es por el secretario del partido no llegan dos por eso le trajo uno a Yanni quien va el próximo presidente de Honduras Mauricio Ramos gracias Mauricio es que en este momento lo electoral está caído yo espero que haya un arreglo yo pensé que íbamos a hablar un poco lo electoral está caído porque hubo un engaño engañaron a libre tanto la cúpula del partido liberal como la cúpula del partido nacional en el congreso está caído ojalá se puede encontrar un acuerdo en estos días antes de la próxima sesión en la empira nosotros seguimos el pueblo hondureño siga en insurrección si quiere democracia y si quiere a sus hijos si quiere que las cosas continúen hay que seguir en insurrección y en protesta hasta que caiga esta defasta dictadura que dirige este país y que nos oprime todos los días gracias gracias a usted el presidente José Manuel Zelaya Rosales esta mañana con nosotros en la entrevista sigan con nosotros en canal 11 nuestro acostumbrado programa de la cocina a continuación buenos días Música